Si quieres pon la música pero ponla ya de crea para que escuche más la voz Si la escucha como que era Porque esta es la música oiga de quienes son Puros guapangueros Puros gualahuices También ustedes tienen que decir compadre A que no estés jalando ahorita Puros guapangueros Puros guapangueros Muy bueno Pues acá estamos mi compadrito Un gustazo Un gustazo Y una vez compadre Y una vez han quedado en la compadre Vámonos Pues acá estamos con mi compadre Miren Eric Líder de los guapangueros de gualahuices Y pues acá estamos Hace calor compadre Calocito Oye pues ya bajó Ya bajó un poquito Aquí estamos en un lugar muy bonito Que se llama Los Autes Oiga Que bueno pues aquí pues Tiene su bar Tiene su terraza Al aire libre Cabe como unas 10 palgas por ahí Tiene su salón Para capacidad de 180 personas Tiene alberca Y es un lugar muy nice Oiga muy fresa Si quiere tierra Oye se me está torando acá la estalla Si quiere tierra Pues váyase para el rancho A hacer las fiestas Que a mí se ponen bien chías Pero si quiere algo más nice Más acogedor Ahorita vamos a dar un Vamos a tomar fotos De aquí de este lugar Es bonito Por ahí están los teléfonos Si se quiere venir acá También hay lugar muy bonito Por allá Para que ustedes la pacoman Y pues aquí para baile Compadre Para la casa Hombre cállate Está de lujo Está muy bonito Especial Especial Ahorita en los tiempos de calor Está muy bonito Está bonito Y agradecemos por ahí Así que por Prestarnos estas instalaciones Que aquí vamos a estar haciendo Tal vez Este tipo Yo le dije Ponte a tu bar Pero no sé si sean Ponteos Yo mejor así lo voy a dar Como estamos Como algo normal Como alguna plática Una plática Una plática Pero hace calor Compadre Estábamos a meternos Al alberco Como una cheve Para que no se enojen Los dos Como nadie Nos patrocina Pues vamos a ver Compadre Va a tomar tecate Y va a tomar corona Compadre Miren nomás Ahí en el york Estamos en el york De la parrilla Ahí está Ahí está Ahí está Una salucita No soy borracho Pero Todo por convivir Salud 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 A la rara Que está por ahí Póngase a compartir Porque nunca habíamos Hecho esto Vamos a platicar Por acá Con mi comparito Eric Compadre Y ahora sí Que Toda una leyenda Guapangueros Quien no conoce A los guapangueros De Guadalajuisca Bendito Dios Bendito Dios Ya 19 años En el mes de octubre De este año Cumplimos 19 años De trayectoria 19 años De trayectoria 19 años Que no han sido No creo nada fácil No Pues como todo Cualquier negocio Cualquier trabajo Tienes que empezar De abajo Picar piedra Tocar puertas Probar las dulces Las amargas Entonces Pues bendito Dios Caímos con el piedra En la gente En el 2004 Aquí en Tamaulipas Que siempre ha sido La casa De Guapangueros Tamaulipas Este El 80% Que los contratos De Guapangueros Tamaulipas Tamaulipas Como dice Ya 19 años 19 años ¿Usted cuándo Tiene ya A quien inició Con esta grupaza De los originales Ahorita Quedo yo Paolito nos hacía Lo que todavía toca El acordeón Pero estaba un poquito Delicado Un poquito ¿Cuáles años Tiene compadre Entonces Tengo 30 30 y qué ¿Usted qué edad Entró ahí compadre? Era un niño De 10 años Que estaba tocando No Yo empecé En el 2004 Junto con En ese tiempo Oscar Salazar El líder Y primera voz De Guapangueros Carlos Mendoza En el bajo sexto Julio Prado Junior En el saxofón Paolito nos hacía En el acordeón Y terminó En la batería Ahí éramos 5 Nada más 5 Cuando empezamos En el 2004 Ahí fue cuando Eramos el primer disco Arriba Yera Arriba Yera Que es porque nos abrió Las portas aquí Arriba Yera El par de huevos Y cuál era la otra El par de huevos Ah no escucharon No van a explicar El par de huevos Y Arriba Yera Y cuál era la otra Se me va Se me va Bueno pero Fueron los primeros Arriba Yera Fueron la que nos abrió Las portas en Tamaulipa También agradecimiento A don Lúpez Salazar De Hechicero Que fue el padrino De Guapangueros Hermano De Oscar Salazar Fue el que nos empujó A ser Guapangueros Fíjese No sé por qué Tenía el pensamiento Que antes era ya Pura raza Más mayor Cuando empezó Guapangueros Sí, era mayor El más chavito Era yo El más chavito El de 10 años Andaba mi compadre El que ya se acostumbra También un saludo Por allá mi compadre De los Quintana ¿Cómo se llama? Este Pinolillo 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 Que también bien morrillo Ah, claro Que ahí Pinolillo Y ya de cuenta Que también por ahí Así que Así tenía el concepto Fíjese Ahorita fue eso También Hay cosas que Vamos a estar platicando Por acá Por si la gente No sabía Y este Pues bueno Así se dio Lo que fue Guapangueros De cualquier ¿Por qué hay Guapangueros? Hace rato Estamos platicando Ahí nos fuimos a comer En la playa Que mi hijo Dijo Pues no Quiero irnos a la playa Pues aquí en la playa Pues quizá Quiero irnos a la playa A bañarnos No, era para comer Y por ahí Como dice Las letras ¿Qué es lo que fue Este Guapangueros De Guadal Dices Puro Guapangueros Sí En el 2004 Fíjate que Guapangueros Empezó Este Un concepto Que había Del Guapango Hechicero Estaba en una Compañía En ese tiempo Se llamaba R.L. Y a Hechicero Le ofrecen Dice A Frontera Music De McAleen Texas Y pues oye Dice Lupe A Oscar Sanzal Dice Oye Hay una propuesta De hacer un grupo Guapangueros Dice ¿Cómo ves? Se requiere Que hay que sacar Tantos Guapangos Para Pues para Mostrarse Luzar Para se queden En el lugar De nosotros Y pues ahí Le dimos Y todo Y ahí Nos pusieron Guapangueros En la Disquera De Don Ramiro Cabazos De Los Doneños Porque Nos puso Guapangueros De Guapangueros Porque ya Había todos Puros de Linares Puros de Linares Y del Norte Guapangueros No hay Porque ¿Quién es de Guapangueros? Yo Oscar Y Carlos El del Bajo Y Paulito Necesero Y ¿Dónde éramos De Linares? Era Julio Prado Y yo Nada más Entonces Vamos a ponerle Agarra las cámaras Porque se caen Estamos a ponerle Guapangueros Porque ya No hay Ya hay Muchos de Linares La duda ¿Son de Guapangueros? Sí Una parte Y otra parte De Guapangueros Es mi compadre Homero Que es la primera voz Ricky Rodríguez Que es Bajo Quinto Y Alejandro De León La Corrión Y Paulito Necesero Y los demás Somos de Linares De Linares Mire Pues ahora sí Que aquí Que también Por ahí Vi que le hicieron Un Reconocimiento Que vi Si lo publicaste Tú O que ahorita Vamos a platicar También de quién Es hermano Más recio Vamos a hablar Más recio A ver O acércala Este sí Lo puedes acercar Si quieres Hazlo más chiquito Porque la otra cámara Como quiera O hazlo chiquito O nos acercamos Sí Vamos a acercarnos Contigo Oiga Si quieres Hazlo más chico Eso Y ponla aquí Si quieres Acá estamos platicando Acá seguimos Estamos platicando Este no es tanto De De Cámara de Acción Así que lo he hecho De arriba Está bueno Y es lo que le iba a decir Este Que ahora sí Que yo digo Que el culpable De todo esto Es don Memo Tu papá Que es el que inició Que inició Este ya ¿Cuántos años Tiene el viejón En la música? Tiene 68 años En la música Acaba de cumplirlos Hace poco 68 Si no estoy mal 68 años Tiene mi padre Y todavía anda Jalando Ahorita que anda En Estados Unidos Salud para él Para todos los corceles Para mi hermano Tiene el bolino También Que ahí Es lo que le voy a decir Porque mucha gente No sabe De repente No, no sabía O muchos no saben Muchos todavía no saben A ver si estamos aquí Acá Vamos con agua En la orilla Ahí está Ahí nos vemos Ahora sí se oye Así se oye Es que nos vamos a sacar Al aire Porque allá está Un poquito más Encerrado Pero esperemos No sé por qué No se escuche De repente No le faltará volumen Este A ver Vamos a checar Es que le muevo Aquí Es que le muevo Porque acá Estamos en vivo Estamos en vivo No sé A ver ¿Sí se escucha? Es que le muevo Porque acá Estamos en vivo Ok A ver Ahí sí me escucho No sé A ver No sé Es cierto O sea acá Tengo el celular Pero escuchamos Ahí sí me escucho Es que le iba a poner micrófonos Ahí está el micrófono Pero dije No hombre pues Si no Ahorita le pongo los micrófonos Póngase a compartir Gente ahí por ahí Ahí está No si se oye Si se oye Es que a veces Me dicen así Y por una Que no te suban El volumen Pues ya la llevamos Ahí está Ahí nos vemos Y por ahí Los que no sabían De repente Dicen que a veces Hay tipo de rivalidades Y todo Y yo también Lo llegué a pensar Compadre Fíjese Pero ahí Después que dije Cómo A ver tú Es tu hermano Sí O sea Eric De los guapaneros Y su hermano Este Ahora sí Que mi comparito Lino De Corsele De Linares Y yo dije Mira Ahora sí Que son hermanos Son tres hermanos Y Memo Y los de Linares Y los de Linares Que por ahí lo vimos Aquí mi compadre ¿Cuándo fue? El lunes Ahorita estamos a miércoles El lunes Lo vimos por ahí En Dije Ay papacito Lo que te espera Acá en Calabasillas Se salvaron Porque estuvo nublado Pero le dije No mamá Que es como el desierto Y tierra Pues yo voy a dejar A los muchachos Y me voy a dormir Ahí nos echamos Un molito Saludos a mi compadre Memo También a Lino Que pues buenas amistades Y pues ahí siempre Que voy al viejón Y arriba En el escenario Y pues que bueno Ya Y ahorita se divierte Nada más Sí pues es que Pues ya sembró Ya Como dice Llega Fue a su tabernura Entonces este Mi padre Pues desde que Pues yo tengo Un gusto de razón Yo andaba Desde los siete años Con él Tocando el huido Tocando la Pero se lo llevaba O usted quería ir No Él me llevaba Me llevaba Y hasta Fui a dar A las cariñosas Y todo eso ¿Qué son las cariñosas? Yo no las conocí Mi padre Me llevaba A todas partes Y desde los siete años Y tengo la fortuna Y la dicha De conocer Toda la musicada Como quien dice De la vieja escuela Los ya Músicos de antaño De la edad de mi padre Y pues ahorita Ya la juventud Ahorita que yo traigo Mucha juventud En el grupo Toda la raza Es lo que le iba a decir Ya la raza Con tatuajes Y todo de acá Y más personas Y más personas Y esta Chido eso Ya que me ha pasado Que le mando a mi compadre Cornelio Damián Reina Que le mando un saludo Desea Como el viejón Puso el viejón Don Cornelio Reina Y ahorita tú Que eres el nieto Pues ya otra imagen Diferente Y con tatuajes Y todo Pero te va uno modernizando Es la moda Es la moda Es la moda Entonces este Te tienes que ir acoplando Lo que la gente Le gusta Lo que la gente quiere Entonces es la moda Entonces este Pues si trae moda O sea mi compadre Bueno mi compadre Homero Primera voz Tiene 15 años Tiene 15 años ¿Es de los más viejos o qué? Es de los más viejos Bueno de los segundos viejos Que ni sea un guapanguelo No viejos Sino de los que tiene más trayectoria No está así coqueando Que tiene más trayectoria Entonces Por decir El más nuevo es Gustavo Cabrera Abimael Gacía Chuy Hernández Proy Méndez Alejandro de León Polo Prado Y este Ahí se me salió Pro Ricky Ya tiene un poquito Tiempo ya ¿Ricky fue el que estaba Del brazo? No es Proy Ese es Proy Méndez Y Ricky Y Rodríguez El del zurdo El del bajo quinto El que ibas a pasar Y luego que te regresaste Y luego te cae Ahorita vamos a platicar De esa caída Que nadie me grabó Ojalá Es que la vez pasada Me caí en un caballo La única vez que me ha hecho Un caballo Que espero que es mi miniatura Bueno pero voy a montarme En un toro Que se llama El Feral de Caminos El único toro Cebu Nos vamos a ir con eso Hasta a mi compadre Quiere que Que compadre Ando quinto Como se dice Ya tengo mucho que no monto Con el toro Imagínate así Me voy a ver con las patas Compadre Pero bueno Ahí se le agradezco Ahora sí que el rancho El Potrillo De allá de Tamaulipas Ese toro ya andó En toda Tamaulipas Y muy contento Con el toro Porque ese es para las fiestas También Y pues bueno compadre Y también decía Desde la época ¿Qué música es la que a usted le gustaba? ¿Puro Guapango siempre le gustó? ¿Norteñas? ¿Rancheras? ¿Qué artista escuchaba usted? No pues bueno Querían la música regional De Salto Pomba Por Dios Siempre crecí ahí Pero mi música Así la que me gusta Es Invasores De Ramón Ayala Los Alegros de Terán Este Los Doneños Los Gavilanes Los Hermanos Prado Pura Pura camada Pura música Si oigo las nuevas Pero bueno Nomás las oigo Pero así como Para tomar Los cadetes Es como si escucha Una de Los Doneños ¿Doneños? Si los Doneños Si los pone Usted como que le recuerda Los Invasores Carlos y José Y tuve la fortuna De cuando ellos andaban Tocando A tocar con ellos A alternar con ellos Y este Por decir De Carlos y José Los Invasores Los Hermanos Prado Pues no los alcance Pero Tengo un amigo Que Don Lupe Chano Le mando un saludo Este De las voces De los Hermanos Prado Que es bien amigo De mi padre También amigo De mi hermano O sea Hace la musicada ¿Quiénes amigos Tiene su papu artista? Por los prófugos Del Talache Si no Que bueno Este infusor Así que Y eso Niñez Compare Platíquenos Cómo era Este Del burquillo Cómo andaba Pero antes de eso Yo me voy a Como ver Que estamos hablando De morrillos Por ahí Mi compadre Siempre trae Muchas gorras Diferentes Ahí por ahí Me trajo Un regalito Ya le iba a reclamar Pues muchas gorras Muchas gorras Pero Miren nomás Aquí me trajo Ahí te va el sombrero Rápido Porque me veo Estuvo con el copete Parado Mira más Aquí está De guapanguero Apenas Apenas A la medida Apenas La puso Por acá Y acá estamos En los sauces Oiga Porque se renta Aquí este lugar A toda Hermoso Oiga Y yo sabía Que era salón Aquí Es salón Encerrado Acá Alberca Tiene su terraza Tiene el bar Es un lugar Voy a tomar Varias fotos Lo voy a subir Por ahí están Los teléfonos Ahorita Para que Si quiere Este lugar Por ahí Ya pedimos También permiso Para estar haciendo Aquí No son pocas Yo ya distorsioné Ese pocas Una plática Entre amigos Y tantana Ya eso es lo moderno Vamos a lo mismo Las pláticas Y bueno Ya me modernicé Como más chavalón Platí ¿Quieres comparto Como su niñez ¿Qué hacía? ¿Qué jugaba? ¿Qué? Pues lo normal Como cualquier En la cantina Porque yo soy De Estoy del Este Del 77 Y pues Crecí En la música Por legado De mi papada Andaba en la fiesta Andaba ahí Ah si es cierto Que pensé que a los 10 años Ya andaba ahí En el trote Y ya a los 10 Este Ya cargaba Ya andaba Resogiendo pales Ahí con mi papá Este A los 3, 15 Ya empezaba a conectar Y todo eso ¿Quién es más chico Usted o Lino? No Lino Es el pollo De la familia Entonces también Memo ¿Qué es el? Memo Es el segundo De la familia Tengo otro hermano De Omar Omar Sigo yo Y una hermana ¿Ellos más te dedican a la música? No Mis hermanos Mi hermana es la mayor Y mi hermano Omar Que sigue de mí Están en Estados Unidos Ahí les quedaron A los arucos Ahí a los verdes Allá están Y bueno Pues no les vivimos aquí Este Pues como todo La escuela Yo Bueno ¿Y Lino qué hacía también Con para ahí De repente No estaba programado ¿Usted ya anda? O sea ¿Cuánto se llevan ustedes? Yo tengo 46 años Y él lo tiene como 35 O sea cuando usted andaba en el trotel Todavía No, todavía no Todavía no se ha programado Ah, mire Todavía no, todavía ni lo tenía en el pensamiento Yo creo No, sí Pero bueno Ahí le empecé Ahí empecé como todo Fíjate que en ese tiempo Había una cantina Se llamaba El Barrilito Ahí en Linares Y ahí en Linares Se llamaba la cantina El Barrilito Entonces en esa cantina Se juntaban todos los músicos Muy conocida era ahí Bien conocida ¿Y sigue existiendo o no? No, ahora es un Oxxo Ah, ok Es un Oxxo Pero haz de cuenta Que si tú tenías un evento Tú llegabas ahí Y ahí los Eh, no está Por ese tiempo Los nacionales Bueno, bueno Yo que está en el evento Por eso me da miedo Sí, me da miedo Porque No, nosotros vamos a pistear Pues a ver Que sea Todas unas marranillas Para pistear Sí O sea y decían Oye, vengo buscando A los nacionales de Linares Y ya pues Ahí estaba Ahí estaba Vengo buscando a los ciclones Vengo a Adal Moreno A los traviesos Así Toda la raza Julio Prado Entonces ahí estaban Todos los músicos Siempre desde lunes a viernes ¿Están pisteando o sí? No, no, no O sea Muchos iban ahí No, porque ahí era El lugar Como la oficina La oficina de los músicos General Pero era la cantina Pero era una cantina Sí Onde se juntaban muchos Bueno, era una cantina Para el público Pero siempre se juntaban Los músicos ahí Entonces ya la gente Como en ese tiempo No había pues Como ahorita Internet Puro teléfono Oye Y das el número De la cantina Y entonces ya te hablaban Oye No está Eric por ahí No, sigue Estás quedando Buscando a los guapangueros Ah, pues aquí está Perdón Y ahí te lo pasaban Esto era la manera De contratar a los músicos En aquellos años Eh, para que vean No, sí Son cosas Eso no las sabía Fíjese No, no Pues es que Bueno, yo pienso Que cada quien En su lugar Tiene su Y ahorita es bien fácil Por este No es como que tengan Palomita Porque después ahí Se pegan a la gente Ya me ha pasado Que me han dicho Le están bajo la lana Con el que tengan la palomita Están certificados Y todo el rollo Y pues contratan ahí Pero antes pues así era La forma de Mira, si quieres Ábrelo todo Tengo miedo Que se vaya a caer De repente Ábre, ábre Si quieres Ábre el Todo en esto Para que esté más sentado Ándale, sí Así más apoyado Y pues bueno Pues ahora sí Me decían Todavía tienes cinco Hermanas Cinco hermanos Cuatro hombres Y una mujer Mi hermana es la mayor No sé si Ándale Y por ahí le decía A mi compadre Porque de repente Ahí son unas fotos Se siente con ganas Cuando uno tiene A sus niños bien chiquitos Siendo mujeres Ya cuando crecen Como que Hace rato Estaba platicando Con mi compadre Nada más una persona Que me dio el regalo Dele al padre Y ese es ese Ese es ese Y por ahí ya ve Que tiene ¿Cuántos hijos Tiene compadre usted? Yo tengo cuatro Cuatro Tiene una niña ya grande Tiene una niña grande Un niño de 22 Un niño de 20 El otro de 16 Y una de 5 De 5 Y la música No les interesa Hasta ahorita no Tengo Traigo Un hijo El segundo mayor Anda conmigo Ahí de staff Y todo Y ya le interesa Y también La corta Y ya les aprende Pero música No le da Bueno Como que no ¿Cuántos años tiene? Tiene 20 Ah 20 ya Ya está grande A lo mejor ya como que Al rato Solamente que el segundo aire Le dé que se meta Pero pues Dice que ahí le mueve Como quiera Ahí anda conmigo En el de staff Del grupo Y este Pero pues A veces no está bien Que le digo Decirles que se dice La cosa Porque No Eso es lo que le iba a decir Pasas unas bien buenas La gente piensa que es puro Es puro Puro Pasas muchas cosas Pasas hambres Pasas fríos Pasas calores Pasas todo Yo creo lo peor que pasé yo Es estar solo Los 25 Los 24 Los 31 El día 10 de las madres Que mi mamá ahorita que se fue Grabar en el panteón Y todo eso Es algo que ¿Cómo están? Acá estamos Y pues ahí no me río tanto Pero sí Tengo que hacer una grabación bien Y es muy difícil No te pierdes de todo Te pierdes de todo Bueno uno de los músicos Creo que todos los compañeros músicos De cualquier genero Y cualquier parte Este Se han perdido Hasta el nacimiento Para empezar es ese Para empezar el nacimiento De sus hijos Este Y luego pues de ahí viene ya Pues que se les cayó el diente Que ya empezó a caminar Y el kinder Y todo Te pierdes todo Te pierdes Te pasa eso cuando Bendito Dios Tienes mucho trabajo También Y que no puedes estar así Y este Y yo les estaba diciendo Mi compadre Hace rato Antes de conocerlo Que después ya estábamos ahí Este Pues dicen la tecnología ¿Verdad? Papas Acá estoy compadre Anda Me ha visto muy bien Mi compadre No va a subir a su dios Con mi jefe Mire Y eso es lo chido Porque ahorita Nada más me queda mi jefe Usted todavía tiene su mamá Y su papá Bendito Dios Que bueno Bendito Dios Y me manda fotos Yo estoy acá con el mío Y ahí empezamos a mandar mensajes Y este Pues bueno Que bonita amistad Que se dio No sé por qué se dio Pero Se dio la caída No Se dio Si Y este Y fíjese Le hice otra cosa Ahí Que le dije Este Se me fue la onda Que le iba a decir Que ya me da Alzheimer Con tantas cosas Que traigo en la cabeza Estaba pensando Ahorita Lo del ¿Cómo se llama? Lo del becerro Que le está diciendo Ahorita No sé por qué se me van En la mente Y se me fue la onda Este Ay compadre Que le iba a decir A ver Aquí traigo Que me está paparoteando algo A ver A ver A ver Con la boca Porque no ¿Qué es difícil? Ahí está Saludos Primo Chuy Saludos 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 a Primo Chuy Saludos a la Mata De Doctora Reyes Que estuvimos ahí Doctora Reyes Que está mandando Saludos A ver Fíjese Vamos a Aquí también Es lo que iba a checar No se escucha Lo que platica No se escucha No se escucha A ver A ver No se oye bien Hagan caso Dice A ver A ver Oye así estaba yo Con Cornelio Es que yo se escucho Saludos Si se escucha Es que suban ustedes Porque a veces me dicen eso Pero A ver Vamos a mandar Todo esto aquí ¿Qué dice? Es el aire Ah ok Dice que es el aire Pues si va a estar Así Pone el sombrero Así para que no retache el aire Pone el sombrero Así para donde estás Pone ya para acá No se escucha No se escucha Oye son varios Que están diciendo No se escucha En serio No se escucha Mira vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Denme chancecita A ver Vamos a hacer esto Más fácil Que no está más en corte No está más en corte No sé quién iba a poner Pero A ver Vamos a quitar la pila Creo que está cargado Mételo Vamos a estar aquí Persogados Como los caballos A ver A ver A ver si se oye Si no Mételo bien ahí el cable Dos Si se oye Dos Ahí estamos Ahí está Lo habías puesto Desde hace rato Bueno Vamos a comenzar De nuevo Como se pone Esta cosa Ahí está Ahí se oye Jackie Porque Jackie Es la que está diciendo Que no se oye Jackie Saludos Jackie Ay se escucha Chido Ya está Bueno Que dice Producción Producción Ya 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 Hay cambio Hay cambio Carlos No se escucha bien Ya se escucha bien Pero vamos a comenzar De nuevo Hay cuenta Que no he escuchado Nada Compadres No Acá estamos Lo que es la gorra Este Que me regaló Mi compadito Dice Voy a tener Voy a tener Que encontrarme Contratarme Para el audio Y las bocinas Por cierto Te quería platicar Con mi compadre Se me estaba olvidando También anotarlo Por aquí A mi compadre De auto Visitante Compadre Que por ahí Este Voy a mencionar Tantito Aquí a las personas Ahora si Que por ahí Van a estar Recuerden El día 4 de julio El martes Por ahí Están cordialmente Invitados Al séptimo Aniversario Es fueras y caballos Y por ahí Quiero mencionar A mi compadre A Don Chelo Pintor Que es allá De Ciudad del Meco Ciudad del Maíz Que por ahí Ahora si Que nos aportó Con un becerra Para toda la gente Por ahí A Camilo García Que por ahí Se va a portar Con la camisa Ahora si Que va a poner Carne de puerco Por ahí Mi compadre Matías De Miquihuana Va a regalar otra vaca Por ahí Leonel Sierra Y Mayra Sierra De Negritas Que están por allá En Indiana Por ahí Mandaron para los refrescos Para la raza Que quiera Pues ahí Echarse un refresco En lo que es La cabalgata Los amargos Don Rodolfo Cifuentes Que también por ahí Desde Florida Que por ahí Nos aportó con algo Un buen amigo Que nunca me ha dejado solo Desde que empecé Es fueras y caballos ¿Qué compadre Iba a decir algo? No, no, no Aquí están ¿Ahí se oye ya? Sí, ahí se oye Ah bueno Pastelería Dale que por ahí Va a arreglar Bien bonito Y que pues también Por ahí Estará haciendo Información Vamos a tener Alfombra roja Compadre Alfombra roja Los guapaneros A ver Diga compadre ahí Ahí vamos a estar En el festejo De mi compadre El día 4 Martes 4 de julio Ahí en el ¿Cómo se llama? En Tula En el domo de Tula En el domo de Tula Porque ahí estaban Ahorita A lo mejor van a hacer Revolticos De repente Porque van a ir Más agrupaciones Ahí que se por ahí Se anotaron Pero las que están Ya anotadas Con las que van a ir Y posteriormente Pues ya las demás Me han dicho Y vamos a hacer Revolticos Norteños Y tú también Se acaban de agregar Unos niños Por ahí Que van a tocar Unas 2-3 rolitas Y este Que son allá De cruces Y pues a mí Yo estoy encantado Con todo eso Pero el tiempo El tiempo Es el que me van a ir No que se vaya un poquito Para que alcancen de todo Sí de todo No saben aprender Toque y toque Porque ya les digo A todos Aquí se trata Bueno Quieren presentarse O que toquen Unas 2-3 rolas Que sean ustedes Pero ustedes Bien machetinas Bien machinas Cuatro ahí Y ya de ahí Para el rato Hacemos revoltijo Norteño Pero pues digo Así va a ser la onda No es tanto De que A lo mejor Ya va a haber tiempo Para que Pues nos toque Una hora ya O más tiempo Grabándolos En vivo Y todo Pero ahí va a ser Un revoltijo Norteño Porque pues Iban varias personas Revoltijo A mi A mi A mi pueblito Que por ahí Nos regaló Unas buenas Cheves Mi compadre Este Aquí está Randy También Que nos regaló Cheves Ya con eso Ya tengo 50-24 No hombre Ya con eso Rangel Bebidas Por ahí También mi compadre Que va a dar bebidas Y también va a aportar Con carne de puerco Y mi compadrito Audio visitante Mi compadre Que no me va a dejar Solo ahí Y el que va a poner El sonido Para que Pues escuche Todo dar por ahí Y a las ganaderías Que ahorita vamos a mencionar Más adelante Y agradeciendo Pues ahí Nos esperamos Este 4 4 de julio Martes Desde las 10 de la mañana Cabalgata Luego Agrupaciones Desde la 1 Hasta la 1 de la noche Y también va a haber Este Toro mecánico Gratis El tóxico Ahí que también Le agradecemos Que va a llevar De 3 a 5 El toro Y posteriormente Pues el jaripeo De 5 a 7 Y pues bueno Seguimos acabando Después de los goles Ahí No, no Está bien Hay que dar publicidad A la fiesta Porque va a estar bueno A la fiesta Y Va a estar bueno Y yo bien estresado De tula Mi compadre no ha dormido Desde que ando haciendo La fiesta Anda así Me parece que me voy a casar Otra vez de nuevo Están invitadas Todas mis novias Compadre Ser un bailador No pues si Esperemos que todos Vayan por ahí Y pues bueno Siempre toca la batería O ha tocado su instrumento No más Todavía no me enseño Pero ahí ando todavía ¿Cómo se llama? Don Honesto No, no Pues es que la neta Me digo Él toco Lo que es No, no Bueno Y quién le enseñó Pues mi padre Bueno Su papá toca el acordeón Mi papá toca el acordeón Pero también toca varios instrumentos Toca el bajo El bajo sexto Pues él me enseñó A los 13 años 12 años Cuando agarré la batería Este y Pues ahí Me puso un tiempo En mi juventud En los 18 O 19 Por ahí no me acuerdo Enseñame el saxofón Pero no me entendió Y es que como Tocaba bien chida La del columpio Lo que pasa Que a esa edad Yo ya ganaba Yo ya ganaba Porque ya andaba Con mi papá en el grupo Entonces Ya no le vi así Como que el ambe Pues aquí con la batería Como que ahora me pague Si me entiendo Y entonces Y luego como no le entendía Bien el saxofón Le dije No, pues a qué me mordesito Bueno y la batería Así como que De cajón La única que se ha tocado La única que se ha tocado La única que se ha tocado No, pero fíjate Bendito Dios Este Y Lino también Tocan la batería O sea Fue como que Fue eso yo también pensaba Fíjate Yo pensé que había rivalidad Cuando no los conocía Porque dije Guapaneros Corceles Y tocan la batería Los dos líderes ¿Qué onda? No, pues lo que pasa Que nosotros En ese tiempo Lo hacíamos como Que hubiera rivalidad O sea Porque la gente Tú sabes que vende el mormo Es lo que vende Entonces Pero no Por eso yo también Puse lo del Ah no es cierto Aquel si es real Si no Pero digo Pues es que Aunque no fueran hermanos Este El celo Como quiera lo va a ver Mi hermano Me puede tener celo Yo lo puedo tener celo Porque el celo De éxito De trabajo Es como el partido de fútbol Acá afuera Una vez traté con unas personas Que eran gemelos Que eran del lado De políticos Y yo le decía A uno Estaba en este Y yo le decía Pero como señal Tú cuando te vas con tu hermano A todo dar Y pisteamos Así igualito Pero ya acá adentro En el partido En el partido de fútbol Pues yo quiero ganar Y tú también O sea Que así es No es tanto la competencia Es porque Pues es mi negocio Y es el tu Y vamos a darle Claro Pero los dos Son bien exitosos La verdad Digo No somos los únicos Que tienen esos rosas Hay bastantes agrupaciones Que son hermanos Y son padres Y no se hablan Y no se ven Y se apartan Digo Siempre ha pasado Si se han peleado De repente Así como que Dejados así Como que No pues a veces Que no En la familia Si Pero en la música No O sea Yo mi hermano En la música No En la familia Si Tú sabes Como personaje Como que acá afuera Del escenario Pues es como cualquier hermano No como familia Como familia Te digo Como hermanos Pero acá De que tu grupo No sirve Como guerra sucia No Ahí no Sí Como diferencias Entre familias Como todos Todas las personas Tienen diferencias Entre familias Y Lógico Hasta una hermana Tiene celo al otro Porque le va mejor A él Y a lo que Oye Es un show Eso es parte De la vida Entonces Y a otros Que no son Ni hermanos También Se deciden Agarrando Ahí está peor Ahí está Peor el asunto Pero Pues no Digo El pastel está bien grande El pastel está bien grande Sí Sí Yo cambié ahí también De repente Digo Que Dios da para todos Dije No es cierto Da para algunos Hay que ser honestos Porque a veces Está canico Hay mucha gente Que se Estamos platicando Hace rato Como si usted Tiene un título Que se llama ¿Cómo? Guapangueros Guapangueros Pura música Guapango Ya tiene una Pues un historial De muchísimos años Sí Pues es ya Digo Son Poquitos años Son poquitos años Para la comparación De por decir De otras Muchas agrupaciones Que ya tienen 50 40 Pero Pues la base Del éxito Es de De una agrupación Es la constancia Que haga Y aparte Pues en los elementos Que traigas Que digan Vamos a salir Vamos a salir por aquí Vamos a salir por allá Esa es la batalla Porque me decía Relájate Porque ando muy acelerado Porque yo creo Por el aniversario Y me decía Relájate Que decía Al principio Como que usted También se estresaba Y pues trae un chorro de gente Cuando usted sale Con cuántos elementos Contando staff y todo Son 15 15 15 Estoy con 4 Ando regalando Para pagarles de cenar Porque me gasto un 500 Cada comida Cada centavo Los míos no toman Ni comen Tampoco Esos son tranquilos Son faquires No O sea ahí está Mira ahí está el equipo Ahí está la primera voz Bueno ahorita los pasamos Ahorita los pasamos Ahí está la raza El staff También anda Aparte del staff No pues es que tienes que Tienes que lidiar Es como Cualquier Como el de la empresa Que lidia con Mil gente El de recursos humanos Ahí anda Si ya bien lo ves De hecho También vamos a explicar De los juegos Que mi compadre Me ha dicho Que ando a todo A por eso Aquí dice Que dice mi compadre Oye no traje los lentes Ya estoy ciego Avelino Luna Que va a estar ahí En la cabalgata El 4 de julio Mañana voy a decirles Cómo va a estar La onda de la cabalgata Porque muchos no saben Donde va a arrancar Y por ahí Ahorita les vamos a informar También Saludos desde Reynosa A toda la gente Por ahí Pues mire Ahí contacté Porque a veces me preguntan ¿Y los guapaneros? Ahí puse la liga De los guapaneros También si quieren En este momento lugar Ahí puse el teléfono Este Para que también contacten Este Y pues bueno Ahora si que estamos acá Desde que Desde que Ahora si que Mi compadre ahí Fue el que me animó Por eso me dio a pasar La buena suerte Porque mi compadre Dice Pues vamos a hacer esto Compadre Como que a platicar Hacer esto con los grupos Y todo el rollo Y yo lo que voy a hacer Hace tres años Como te dije Pero como que siempre Tiene que estar otro Que Hazlo Ya lo hicimos Aquí estamos Pues hasta que Que bueno Que bueno Y es una Digo tú Tienes muchos seguidores Y es una forma de De pues De exponer O que O que la gente Conozca Conozca Pues todo Un poquito Desde el ambiente Donde andamos Que están Las fiestas Los bailes Como un poquito Más detrás De donde De lo que están Haciendo También compadre Porque nada más Fíjate Yo siempre me gustó Eso Yo creo que Fue funcional Después de la cicada Fue que De repente Agraba mucho Detrás de cámara Mucho detrás de cámara Pero este Aquí también Hace rato También platicábamos Cómo se la pasó En la pandemia Este compadre No Una enseñanza de vida Bien cañona Exactamente Una enseñanza de vida Para todos Para todos No De aquí Aquí no se salvó nadie Aquí Grandes Chicos Medianos Los más chiquitos Y de todos Todos Este Todos Todos nos fuimos En el rol Donde la Nadie Estaban los preparados Para la pandemia Nosotros Si no mal No recuerdo Un Un sábado Antes de la pandemia Parece que fue El 19 de marzo Algo así Nos tocamos Con Conjunto Primavera Antes de la pandemia No Andaron bien Ingentados Porque en ese tiempo Antes de la pandemia En ese mismo año Este Fuimos al Al Corral En Monterrey Y pues la verdad Hemos tocado Como hacían los grupos Pero el grupo Pues nos dijo De la mayoría De los muchachos Pues eh Vamos con Primavera Cállate Si no están bien Un saludo Estoy en una admiración De ellos Y pues tocamos Y el día siguiente A tocarnos aquí En Victoria Y se acabó Se acabó Y uno está acostumbrado De repente Como que a tener Su chivito A ganar A ganar Algo de lanita A los fines Y todo Hasta nadie Estaba preparado Y no de repente Pum A vender lo que se pueda vender Y que sea comida Porque todo tiene que comer A fuerza Porque si Estuvo duro Yo le puse Un puestecito de tacos Y en ese tiempo Tenía un negocio De funigaciones Para jardines Para naranjos Para naranjos Para huertas Y ahí Con eso La pase Fertilizaba Las palmeras De hecho Vamos a pasar una foto De cómo andaba Mi compadre No Ahí está Mario Me iban Mario El que Bueno Hacía jala Con guapangares También Nos íbamos A funigar Las casas Con cucarachas Con ratones Todo ese rollo Pero eso ya lo sabía usted O lo aprendió No Yo agarré Una ¿Cómo se dice eso? Un curso En Monterrey En la doctora Antes de Antes de que empezara la pandemia Dice Pues aquí la toro No pues apenas Iba empezando con ese negocio Pero se vino la pandemia Pero como quiera Había este Pues qué Pues le sirvió De perdido Por algo Diosito Yo me empecé a vender botas De hecho Ya saben que vendo botas Y desgraciadamente Pues mi mamá Que en paz descanse Pues ahí ya se le tocó En lo de la pandemia Y por eso Yo vendí Yo creo muchas botas Porque pues ahí Sacamos dinero Para pagar también Este Como se llama Porque fue Aquí te fregó esto Económicamente Y emocionalmente Fue algo muy Muy fuerte Pero Pues bueno Es algo que pasa Y pues ni modo A mí me tocó perder ahí Yo me he enfermado cuatro veces Y aquí seguimos Tú sabes por qué No quieres que me vaya todavía Este que por cierto Aquí les quiero decir Aquí también traía Ya vi Subí foto hace rato Ya sé Por ahí Este Que les mando un saludo Aquí está Aire Que se me olvidan los nombres De repente Al instituto Instituto Tamaulipeco Para los migrantes Porque vienen muchas cositas Que por ahí Acabamos de platicar Con ellos Hoy en este día también Y el 4 de julio Que es el día De la independencia De Estados Unidos Vamos a empezar con eso Y vamos a apoyar A todos los paisanos A todos los paisanos Para que estén pendientes Porque también vamos a hacer Unas pláticas bien chidas Ahí Sobre los apoyos Que pueden llegar para ahí Porque hay muchos apoyos Nos hay que aterrizarlos Hay que aterrizarlos Hay que también buscar eso Para ver si nos Hay para baterías nuevas Compadre Y todo A ver si también aterrizamos Ya No Eso es bueno Eso es bueno Que haga ese tipo de cosas Para la gente Que no tiene la manera De hacer algo Que está allá Que hay un chorro de proyectos Hasta la gente Que está por ahí Batallando Que Dios no lo quiera Llega por el momento Que nos tenemos que ir Hay gente que fallece Y a mí me dicen Oiga Pues también hay apoyos Para ese tipo de gente Porque batallan Para que se vengan para acá Y para que Ahora sí que Pues se les facilite Vamos a dar mucha información Son apoyos Que están de gobierno Para que puedan Ustedes también Pues Los tomen en cuenta Para que se puedan Apoyar también por ahí Compares Oiga Compares Estaba viendo Que trae un tamborazo Vamos a presentar Si quiere a uno Es que ya no es uno Ya son todos Vamos a presentar ahí A mi compadre Homero La primera voz De Guapamero Gracias compadre Esto para caer Acá si te sirve A un ladito de él Ahí le prestamos De tú Ahí estamos Ahí ¿Quién? El de los más viejos Compares 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 Acá Vamos Aquí Ah está Enfrente Agárralo si quiero El compadre Homero A ver Si se ve ahí Si se ve Compares O no O me hago Para acá No si se ve Oye Yo me atoro Ay Prometí Ya estoy bajando La panza Mi compadre Vamos a darle unos cursos De como se llama Por ahí Me hizo un mejor Que dije ¿Quién te dijo Que era Que era Betabel Que éste le voy a decir Por qué Me di cuenta Betabel Plátano Zanahoria Zanahoria Y dice No te preocupes Si llegas a hacer La uno Y después Es por el betabel Pero no me dijo Que también Pues del dos Ya me asusté Que por qué estoy echando sangre Ya después Agarre la onda Y ahorita Ya estamos Ya tenemos que estar Más flacos Pal día Cuatro Ya vale Echar chéven Mi compadrito ¿Cuándo sabes compadre? De gusto Ya aquí en la agrupación Quince años Quince años Vamos a ver si se escuchan Si se escuchan Sí Quince años compadre ¿Y qué siempre ha tocado Que el bajo sespo? El bajo eléctrico Bajo eléctrico Pero Si Empecé tocando El bajo eléctrico Y Ya había voces En la primera y segunda En la don Oscar En la don Oscar En la don Oscar En la segunda Y Hasta después Ya entré yo a la cantada En la segunda Y ahorita Pues ya Estamos en la primera Según por ahí Una para la primera A ver Más para arriba ¿O qué? Hace un tantandito Por ahí Y pues ¿Habes cuenta qué? Entonces ya has visto Que cuantos O sea Porque bueno Es como todo el negocio Como todo el negocio Ya saben que yo soy bien tóxico Me dicen que soy tóxico Pero a veces Cuando uno es tóxico El negocio No jala bien Aquí ha dado de repente Pues ese es el futuro De tus hijos De tu familia Y de la gente Que trabaja contigo Como cuanta gente Ha rolado por aquí Con ustedes Desde que Muchas Muchos músicos Bueno No sé Fíjate que no Los hemos contado Pues ya han pasado Varios compañeros Y con los cuales Les mando un saludo A todos Porque formaban parte De Guapangueros Y bueno Pues es como todo Mi compañero Ay Mi compañero No me toca No No Han pasado Muchos compañeros Igual que en el staff Han pasado Bastos compañeros Que han andado Chavos Músicos Pues bueno Es como en todas Las grupaciones Pero un saludote Para ellos Y hemos salido En los mejores términos Hasta donde se puede Pero un saludote Para ellos Que en su momento Pues le dieron Poncha Dejaron ahí Dejaron su sello Entonces este Si pero se han ido Varias No sé Unos 10-15 Porque es parte De eso ¿Cuántos años Quien ha ido con usted Compares? 4 5 4 5 Cesarín Andaba con la competencia Ah Andaba con la competencia Ese si andaba con la competencia Este es el que metía A la grilla Más que lo corrió A la competencia Pero El del equipo Pero muy importante Compares Porque en las redes sociales Ahorita ya Como decía mi compadre Antes Era en una cantina Donde estaban Y no es porque Estaban tomando Y fíjese Ahorita que está diciendo Me puso a pensar Porque ya sé Que nos tienen a todos A todos los músicos Borrachos Borrachos Viejeros Y todos así No Son decentes Mi compadre Siempre que dicen No Me gusta hacerles Bueno A mi esposa A veces una que otra Mentira Le echo Pero fíjese Ahí decía usted Que estaban Porque era como Un tipo Oficina Tipo Oficina Como que haces guardia Tú te vas Y luego tú te vas Y el chiste Era aganchar ¿Verdad? Sí Aganchar Y la forma Pues a lo mejor Ahí está el teléfono El pueblo Ahí estaba ¿No? En cierta forma Sí Y pues es lo chido Y compadre ¿Usted cómo empezó? ¿Por qué? ¿Tiene familia que toca? ¿Es de Linares? ¿Onde es usted? De Mero Guadalhuice De Mero Guadalhuice De Mero Guadalhuice Fíjese que en mi familia Nadie No es como músico Nadie tocaba ¿Nadie? Yo fui el primero Que salió de ahí ¿Y qué es con su mamá? ¡Eso es mi hijo! ¡Eso es mi hijo! ¿Cuántos senados Tiene usted, compadre? Somos cinco Bueno, conmigo somos cinco Nada más Usted es el único músico Y ya después de mí A los varios años Mi hermano le dio Por tocanse Oye, ¿no? Ahorita en un grupo En Allende De Terán ¿Qué grupo andan? Los generales de Terán Salud para ellos Salud para ellos Ahorita hasta allá Ahorita nos contacta Para poder platicar También con ellos Generales Que puro también Música de Linares Así Ahí le meten Estobos norteños Y saxofón Ahorita voy a salir De una duda Porque esta pregunta La tengo que hacer ahorita A ver Yo me acostumbré También para la música Se llama sax ¿No? Saxofón Saxofón De Linares Pero cuando me voy El rumbo de Tula Es estilo sax San Luis Zacatecano Algo así ¿Qué es la diferencia? Pues no Pues es lo mismo Lo más que Porque suena diferente El estilo El estilo es diferente El estilo De San Luis y Zacatecas De San Luis y Zacatecas Es más este Pues como diría Pues más rápido No sé No sé Más Por eso El merequetén ¿Dónde se inició? Pues es que Mira Este es un estilo ya No Es un estilo viejo O sea Aquí nadie lo descubrió Nadie fue Como que ya es una Sí Se vino la onda Es como por decir El duranguece ya estaba Y luego se pegó El duranguece y ¿Quién descubrió? No pues fulano No es que Ahorita Bueno Aquí en Linares Siempre se ha existido Tamaulipas Siempre ha existido El norteño El saxopón Acordeón regional Se llamaba Bueno se llama Y acá en la actualidad Ahorita le llaman Norteño sax Bueno eso Bueno que alguien le pone A su manera Pero aquí en Nuevo León Yo empecé Desde los 7 Más todo lo que pasaba Para atrás Allá estaban Bastantes agrupaciones Nacionales Clones Aquí los hermanos Quintana De Tamaulipas Los hermanos Quintana Los brillantes Los Quintana Son los Quintana Sí Los Gómez De Güemes Bueno y como se lleva Usted con todos Seis Compar Muy bien Muy bien Con todos Bendito Dios Este Porque hace el reto Me está diciendo Que le caigan gordos No se quiera A ver Pásame por ahí Algo También Jorge Porque estamos Medio secos Un saludito A todas las agrupaciones De aquí De Victoria De Victoria De Barretal De Padilla De Güemes De Mante De Tula De Famuave Con todos Perdón Con todos Nos hemos llevado Ahí me dicen Porque están bien Calientes Sí Que bueno Eso es lo bonito Cuando hay amistad Que lógico No se puede llevar Con todo De repente Hay gente difícil Hay gente que no Y no es tanto Que uno tenga la culpa A lo mejor Uno está mal También Pero pues Es parte de esto Es un negocio Cordialidad Es lo más Es lo que es Cordialidad Es lo que te digo Hay un celo Tiene que haber Un celo Profesional Un celo de trabajo Tiene que haber Un celo de eso Pero pues nada Ahí no pasa El día que nos ocupamos Nos ocupamos No pasa nada Este Yo así que Comparito Ahí ya Volviendo con mi compadre Oiga Si se escucha Mi agregón Si se escucha Mi compadre Estamos hablando Y ya ¿No trae el micrófono? Si se escucha Tengo la audiencia Si Que es loco Comparo Y bueno Cuántas canciones O cuál es la canción Que a usted más Le gusta de Guadalajara No es decir que la suya O sea O antes de que usted Empezara con Guadalajara Los guapangueros Ya los escuchaba Algún día dijo Quiero estar en un grupo O fue como que de sorpresa Le dijo mi compadre Véngase para acá No fíjate que sí Sí los oía Cómo no Muy sonado Antes de que estaba con ellos Ya andaban sonando Muy bien Yo vivía En Guadalajara Por donde ellos Pasaban Donde iban De salida En el autobús Y yo como las 4 o 5 cuadras Yo veía que pasaban El autobús por la casa Dije algún día Yo Le ibo a andar O sea ¿Guerdas qué? Estoy platicando con mi compadre No era mi compadre todavía Le digo En una quinceañera Pero un día Tiene chance Invítame a bajarle Pero usted ya sabe tocar O apoya No, ya andaba yo En un grupo Y andaba otra agrupación Y dice No, de repente ¿Qué pasa? Sí, me tiré al aire hace rato Sí, me platicó hace rato No, pues gracias a Dios Después de la práctica Oye, me dijiste Que quería bajarle Vamos, dale Y a Don Oscar Salazar También dijo Yo tuve sitio como desarrollo Porque antes tocaba Don Oscar Yo no sabía las canciones Tú vas a seguir Con nosotros a ver Ya Ya tenés canciones Y esto y lo otro Y después te metes tú Y yo no más canto Y yo fui fuera Me metí a la tocada Y Oscar nomás a cantar Y ya con ella Empecé ahí O sea, que se me hizo andar con ella Yo quería andar en el autobús acá Y era como para borrar ya mi compadre Viajando en el autobús Con los niños chiquitos En esta cama No, en acá En el asiento En el asiento No creas que todo fue bien Empezamos bien duro O sea Bailes tronados Lluvia Llanando un poquito Porque eso la gente También lo sabe A veces tocas Y puede haber de repente Gente Pero a la vez Aunque haya gente A veces está tronado el rollo O hay un mal empresario Que no te paga ¿A poco no? No, como no Hay muchos gastos Que a veces no se completan Y primero Pagar todo lo que se hizo El evento Y si te sobra A ver A repartir Ahorita sí Gracias a Dios Nos va un poco mejor Y aunque el agua Es bendita Pero hay veces Que traen bastantes bailes Ya Estamos Batallando Como que Siempre Imagino que igual Todos los grupos ¿Qué es lo bueno Así que le ha dejado Guapaero? Bueno pues Muchas cosas Me ha dejado Cosas que le hayan Caído mal Así que Como que Ya ha habido Que de repente Que ya no estén No, ahorita no digan Que le cae gordo Todo Todo me llevaba muy bien Amarando una vaca Si me hubiera Yo todo me llevaba muy bien Mira mi compadre Mira fíjate Yo tengo una cosa Yo soy Yo soy Como cuando platico Con las personas Como que estudio Luego, luego Y ve que es bien tranquilo Mi compadre O es de los que traen La masiquita por dentro No Es de la Tranquilo Pero explota También Nunca han llegado De repente Así como que Digo A mi si me ha pasado He le mandado Saludos a mis sobrinos Que ya me conocen A las muchachas Que han trajo Yo de repente He tronado compadre Y soy muy gritó En lo que tengo Pero yo En cuestión de que Pues se les perdieron No se llevan la cámara O que así Y entreno O sea yo entreno Y más en diciembre Que es cuando Todos los días Nos duermo No como bien Y todo Y como que se les quedó Y ya después ando Discúlpenme Que tiene nada ¿No le ha pasado De repente Si no Pues pasa porque El compromiso Lo traes tu O sea Porque el representante Se va Mira aquí En la música Hay algo Y todos los músicos Saben de eso Todos los representantes ¿Pasa algo malo? Ah ese es el bueno ¿Y pasa algo 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 bueno? No todos somos los buenos Aquí Hace rato lo que decíamos Lo bueno nadie lo ve Pero lo malo Punga Luego te atacan Siempre lo van a ver Siempre va a ser así Pero no Digo Es como todo Es que arriba del camión Somos una familia O sea Nosotros nos cuidamos Nos hemos cuidado En choques En desveladas En lluvias En truenos En frío En problemas familiares En problemas que Uno se enferma El otro se enferma Vamos a llevarlo Al hospital O se va al doctor Porque somos una familia Arriba Ya saliendo de la casa Somos una familia Le iba a preguntar ¿Algún accidente Que haya pasado así? No bendito Dios No Hasta ahorita Bendito Dios No tendría hadó Que por ahí la vez pasada Había este ¿Cómo se llama? Don este Del hijo de Don Homero De los cadetes ¿A Merillo? Os lo hay knowing? Y antes no sé Que parten dos Un poco delicado de la pierna, pero se metió hasta dentro esa cosa, fíjate yo tenía como que tres meses que tenía una foto con él que los vi en la marina y luego los vi así, pues estaba así como que me aparecía porque lo etiquetaba y me apareció, no crean yo he dado reguiletes compadre y me he retachado con la valleta, soy vivo y ya me he muerto diez veces pero aquí estamos, aquí estamos, pero ya me ha pasado muchas cosas en la carretera, fíjate que si tuvimos un accidente en el 2010, fíjate que no, No, dos mil, dos mil quince, dos mil catorce, dos mil quince, por aquí, este, el mes de octubre nosotros siempre nos festejamos, hacemos bailes de festejo y esa vez, este, pues una iglesia de donde somos nosotros, mi padre y todos, mi mamá y todos, querían que les apoyáramos, dijeran pues vamos a hacer un baile y me he echado la trácala de un autobús a un compañero músico ahí de Guadaluises y pues el camión pues era, este, equipado, ¿verdad? Estaba equipado, estaba equipado, puro, es que literas, que salda y que una recámara atrás, no, estaba ahí bonito, era un Dina, oye pues acabamos y mi compañero se quería venir y me dice, y pues era un Dina de cinco caminos, algo normal que un camión grande de estándar, y dice, nada, es que yo me lo llevo, ya los queremos ir, pues él, Paulito y en ese tiempo este, refugio, refugio Martínez, y le dije, no, pues váyanse con cuidado, compadre, no, sí, yo me lo llevo, ¿qué tanto es? No, está bien, no, sí se lo trajo, pasó todo de Linares a donde están, son ocho kilómetros, a la escondida, y luego cruza todo Linares y lo dan hasta a Guadaluises y lo voy a dejar a Paulito hasta a La Laja, pues si podía para acá venía un doble pull, se lo llevó con el camión, y la verdad, hace cuenta que le arrancó todo el motor de atrás, del madrastro, es decir, le arrancó, y borneó al trailer, pero el camión, no, el camión no me hace comparado, no, pues si lo sabe, no, más mi compadre que se rejó la frente, y no, y ya, cuando yo me tuve el accidente, que era una, me salía una, quería ser artista, ya todo bien maleado en la cara, así como que estaba golpeado, pero bueno, y le bendito Dios, que, si, yo sabe por qué hace las cosas, por qué pasan, yo siempre digo, son, 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 son mayores más que el golpe con el pin, y fue el golpe, y iba con otra, ¿usted solo nada más? iba refugio conmigo, ¿y qué le pasó a él? pues no la llava, es un tazo, un tazo, oye, como vidrios, se salió, no estaba, ya se salió este, boludo, no metaba así en los escalones abajo, pero todo volcadilla también, no, nomás puros golpecillos, de lo que pasó a la dimensión del, del golpe, pues no le pasó nada, no, el motor fue a caer como unos 10 metros, entre unas, unas pastas, el motor, el motor del autobús, la transmisión, no les tocaba en ese momento, no, la verdad no, y cuando te toca, aunque te pongas, o como no, ya me revolví, aunque te quites, aunque te quites, aunque te quites, pero así dijo algo por ahí, si, no, esa fue, este, la única que hemos tenido, este, y no, y de ahí para allá, pues no, no, ahí tratamos de cuidarnos, este, y de, de irnos con cuidado para las casas, o para donde vayamos, para donde vayamos, mire aquí, saludos para Macalén, para Macalén, quise que me compare que no escucha bien, que, pues es que estamos al aire libre, es que yo digo que, yo le subo aquí si se escucha, este, para Macalén, Texas, saluditos, este, que, para todo tu público, muchas gracias, y pues bueno, a la gente, es que, fíjense, le doy una cosa, no sean gachos, manden saludos o algo, aquí no, porque, porque no hay música, ahorita van a poner música y no les voy a mandar saludos, ay, bien, gracias, compartan los videos, nunca habíamos hecho esto, eh, pero ahí yo soy bien cotorro, esa es mi vieja, cuando me topo, me topo allá en, en Walmart o algo así, en Soriana, me agarro a platicar y así como que da una vuelta, surte todo, y todavía sigues platicando, vamos, y mi compare, para que me dice esto, eh, ahora pues, yo tengo aquí, no se, nos pongo un buen rato, no, no, pues es que, al rato, al rato, y nunca había hecho esto, le digo, a mejor quieren escuchar música, cuando ponen música, pum, ahorita van a escuchar música porque fue el tamón por ahí, quem toca el tamborazo, compare, por ahí, nadie, nadie en García, pues lo vamos a presentar para acá, como ven, a ver, véanse para acá, con paráo, agarra un tancito de esto, jajajaaja, es de los bailarines, compare, si, de los bailarines, Ahorita con la pala, ponle si quieres ahí arriba La piscina de Guapangueros ¿Ya va compadito? Ya quiere ir a pispear Con la que viene su esposa o su novia Ah no es cierto Siempre estoy jugando No es cierto estoy jugando Ahorita va mi compadito para poner el lugar Muchas gracias compadito porque Ya 15 años de los más viejos de aquí de Guapangueros Oye se quedaba en serio la regué o que no No es cierto estoy jugando Siempre hago esto mi compadito Gustavito Cabrera Para toda la gente que nos ve A Guapangueros de Guapangueros de Guapangueros ¿Está bueno compadre? Chalxofón, playenete Tenor y soprano Y baila Es el que baila con las quinceañeras mi compadre ¿Y acá mi compadre? Mael García baterista A toda la raza Linares ¿Y como le hace cuando toca mi compadre? Si Toda la raza está ahí Y ya que le damos Y aquí estamos así rapichoneando Somos primerizos oiga Y se escucha Ya quiere que esté como que Cuando se pega todo el microjón Pues aquí estamos mire Y compadre pues cuando tiene usted ya con los Guapangueros compadre Realmente voy a cumplir un año si os quiere El veintiséis de julio El veintiséis de julio De los nuevecitos compadre Y mi compadre Yo actualmente tengo dos años y medio Estamos para los tres horas en febrero Y pues aquí andamos echándole ganas Hemos grabado varias canciones Con una de mis composiciones Que es el Aytabito Que funcionó bastante Y pues aquí andamos Y que yo la canta Y le pongase más para cantar así Porque no van a estar diciendo que no escuchen nada Este Y pues bueno Ustedes dicen dos años y medio Si Y pues ahora si que cuando está ¿Está morro cuándo soy ciense? Tengo veintiún años ¿Casao? Sí Unión libre pero Todavía no estamos ustedes Diga no compadre Somos artistas Unión libre ¿Es soltero compadre? Si soltero Soltero Si también soltero Y me tengo la cara de jovencita Pues a los diez años Siempre estoy soltero compadre ¿Y mi compadre? Dieciocho años Y artistas Ya no se da más información Nada Madre de saludos a sus diez nuevos Como ya hace rato me dijo No es cierto Comparito pues se da de cuenta Y usted que es lo que toca amigo? La batería Batería Ahí bueno Usted siempre ha tocado la batería con guapanero Si Ahí fue cuando Cuando decidió usted que de repente Como que Quiere descansar Es una chinga No, no, no ¿Cuántas horas se ha ven todas así tocando la batería? No fue así de descansar Simplemente fue por una circunstancia de renovar el grupo Y dijera pues Él pidió chance Él Estaba conmigo Y me dice Se arrimó Y me dice Oye Me gusta siempre guapanero Dime la oportunidad Le dije Sí Vamos a jalar Y se llevó guapanero Sí Y ya tiene una guapa ¿Cómo es como jefe? No, no Tu pedo, tu pedo Y porque esa rata me dijo Que no se quiere Aprovecha, estamos en vivo Aquí no se puede borrar nada No, que bueno, que bueno Y eso es lo que le digo Es como le dije Que yo quisiera hacer algún día Así como que en mi negocio Como los guapaneros Que siempre nacen activos Y todo el rollo Y eso es todo El pensamiento que yo tengo Cuando yo los conozco como públicos Y eso es lo chido Este y pues Estaba viendo que Como dice ya no estamos tan chavos Estamos chavos rucos Chavos rucos ¿Cesarín Sánchez? ¿Quién? Ahí está Yo Vente Cesarín Vente Cesar Y los tatuajes Por eso mi compadre todo tatuado Ahí indujo a la raza No, no, no Y acá mi compadre dice que hay tatuajes Ah, es el otro Que anda más tatuado El otro ¿Cómo se llama? El otro El otro Ricky El del bajo quinto El bajo quinto Que también anda tatuado Y Chuy el animador También anda tatuado Andele ¿Quién es Chuy Hernández? Es el animador Ah, ok, ok Que también hay un toto Todavía me quiero tapizar todo aquí Pero todavía no eres Ya Cesarín trae bastantes Pero es por hacer los regalos Ah, que barado Presenta compadre Y pues oye compadre Pues ahora sí que La verdad es que Guapanguero siempre es este Como te decía Por la música guapanguera Como se dice Nunca le han dado así Como que Vamos a cambiar el género Como que algo así de Norteño o algo Ah, no, si Si metemos el repertorio O sea, no No es precisamente puro guapanguera Le metemos cumbia Redobas, chotices Folcas Norteñitos Ahí al estilo de nosotros Pero no todo es guapanguera Este, metemos poquito de todo Cuando están los guapaqueros Uno está así Y nada más empiezan Y está la pata así Fíjense, le mandamos saludos ahí Por ahí a la Platica si quiere eso Compares Ustedes me vieron compadre Así pase por la tarde Compares Platica esa anécdota Que me pasó por allá Cuando andaba de civil Compares Yo digo que le pegue Porque borré ese video Y me dio pena No me acuerdo No sé, estaba a una distancia Así, mi compadre Te vas a caer Yo andaba bien acá Hasta entrada No, yo acá ¿Qué decía? Soy experto en los escenarios Porque yo acá No, me brinqué Y me caía Estaba yo creo de aquí Caí en caos Es un lado de mi compadre Humero O él que está ahí ¿Qué onda que este vato? ¿Qué onda? ¿Aquí o qué? Yo pensaba que ibas a aventar Así como un Michael Jackson No sé qué Ah, sí está, qué pena ahí Pero nadie me grabó Y le iba a platicar Ahí ese día me dijo usted Los novios A todo dar Como cuando me decía mi compadre Porque ando un poquito estresado Por este Por el aniversario del martes Y me decía No hombre, este No te estreses Mira ese día Los novios, guapangueros No, nacionales Guapangueros Guapangueros Y que se van A las 10 y media Ahí dejaron la fiesta A las 10 y media Vámonos a descansar Bueno te digo porque Lo supe por las mamás Porque las mamás fueron a liquidar Pero dejaron la fiesta No, dejaron la fiesta Y para todos los amigos Dijo las mamás de ayuda Cada uno dijo Oye, venimos a liquidar ya Porque nuestros hijos Ya se van de luna y media ¿Cómo que se van A las 10 y media? No, pues ya se van Porque los va a dejar el avión Y que no sé qué Y luego la fiesta No, denle hasta Que es el contrato Hasta la una de la mañana Ah, está buena Y pues si No están los nuevos Y la fiesta siguió Siguió para adelante Porque así Así lo voy a hacer Yo me voy a estar Porque otro día trabajo Allá en Juan Alcázar Oigo el señor De la fiesta Te voy a depositar De una vez Y para que se alivien Ahí para la fiesta Y otro día Nos la curamos Llévese Otras personas Para que graben Pero comparito Siempre nada más La batería usted Sí Sí, pues ahí le pego A la tambora Y a la tumba Cuando veía a los guapañeros O sea Sí, como que le daban La intención de Sí, sí, sí Nada, pues yo siempre Desde el morro ¿Lloró cuando le dio Un chance o no? ¡Ahhh! ¡Ay! Ya estoy los guapañeros Ha estado en otras agrupaciones Usted Sí, estaba en otras agrupaciones Una que se llama Los Potos Linares Antes Y con la que empecé Se llamaba Carlos Montalva Y los Reyes de Nuevo León ¿De ahí de Mero Linares? De Linares ¿Tú eres de Linares también? Sí O Linares O Linares ¿Y usted ha tocado nada más El... 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 Sí, pues yo empecé Con el cadenete Cuando Tenía como once años Me enseñó Don Rogelio Reyes Para descanso ahorita ¿Él tocaba en otro grupo? No, él tocaba Los regionales de Linares Tambor y clarinete Y empecé con el clarinete Y pues ahí me fui Poco a poco Qué chido cuando aprendes De los viejones De los viejones En ese tiempo Pues yo no tenía clarinete Me lo prestaban ahí mismo Porque pues Pues... ¿Para qué le voy a mentir? Que crecí muy pobre Pero pues me lo prestaban Y... Pues le fui dando Y logré pues Lo que soñé yo siempre No, es que está chido Lo que está... Les dije que trae la musiquita Por dentro Mi compadre Ya está agarrando a carne Pero está chido Está chido eso Porque fíjate Siempre dicen Aquí el que... El que... El que sobresale No es porque tenga las cosas Es porque le va a echar ganas Y las pide prestados De hecho yo estaba platicando Con doña María Por ahí este... Que va a estar en mi aniversario Que esa persona Yo la quiero mucho La quiero mucho La he visto tres veces en mi vida nada más Pero si esa persona Fue un ángel en mi vida Si no me viera... Yo empecé a... Cuando empecé las pelas y caballos Yo les decía Como lo mismo no traerán Y me estaba yendo de la fregada ya Este... Que dice... Pues oiga no tendrán por ahí este... Un ratón ¿Para qué? Porque quiero hacer eso Una pantalla, un teclado Y me tocó... Yo no sé por qué hable con ella Que le mando un saludo a mi mamá Que está por allá No sé si se sabe Ya creo que está aquí en Victoria ahorita Y este... Me dijo... A ver, a ver... Platíqueme qué es lo que quiere Y cuando me hice eso... Le dije... No existía espuelas y caballos Le dije... Voy a hacer esto, esto, esto... Ok... Y me mandó el chofer Y me regaló una laptop Y no tienen internet yo en la casa Ahorita no sé cuánto pago Con los celulares de internet ¿Dónde? Y de repente ahí fue cuando empezó Y después dijo ¿Sabes qué? A los tantos meses Que rebasó mis expectativas Le regaló un dron Y yo fui de los pedidos Que empezó también a traer ese Un dronzote grandote Este... Y de ahí pues para... Entonces... Yo pedí... Yo pedí todo prestado Puedo les digo... A veces cuando dicen... Para comenzar si quieren una página Se la van a partir No sé qué es fácil Como digo mi compadre No todo está... Que bueno fuera... Y sigue siendo igual Después cuando llegas mantenerse Y si te da de repente como... Ay pues... Ya andan acá estos Y que todo el rollo Cada quien tiene su estilo Si... Cada quien este... Cada quien tiene... Tiene su... Su estilo... Tiene su... Su camino... Marcado... Entonces este... Ya depende de todo ¿Vale? Depende de todo Aquí no hay de suerte Aquí no hay de... Oye... Que se saca estos cinco bailes Y le vas a... Pues no... A ti que tienes que... Eh... Picar piedra... Digo... Y... Como todos los grupos... Aquí he habido... Bastantes grupos aquí en... En... En Victoria... Que... Que nos ha tocado la fortuna... Y el gusto... Porque siempre ha sido así... Eh... De echarles la mano... De que empiezan desde la mera abajo... Oye... Oye... Me hablan... Un fulano... Eh... Envítame un baile... Sí... Claro... Con todo gusto... Porque a nosotros... En su momento... Nos echaban la mano... Entonces tienes que devolver la moneda... He visto grupos que son bien buenos... Se han tronado por... Por mala administración... Por... Por... Porque se pelearon... Así... Porque aquí hay de todo... Y a veces hay músicos que se caigan en los videos... Pues es que depende de cada quien... Digo... Este... Nosotros como te digo... Casi... Casi los grupos... Este... De aquí de Victoria... Los que... Los más nuevos... Este... Pedían chance... De un ejemplo... De identidad... En su momento... Eh... Clave Norteña... Este... En aquellos tiempos... Son de barrio... O... Un bastante raza que sea... Invítanos al aire... Vamos... Y no se que... Y así se fue andando... Ahorita... Cada quien se maneja lo de él... Pero... Así como nosotros... También pedimos... En su momento... A nacionales... A... A la raza de Linares... A la... Como se dice... La cosa en la mano... Ajá... Para que siga... Siga posicionando esto... A la música... Porque no es nada fácil... Estar así como que... El líder... Me decía que... Parecía... La mamá pollito... Mamá gallina... Mamá gallina... Este lado... Yo cuando a veces cantaba... Les decía también... Cuando cantaba... Les decía... Miren... Que los mariachis de aquí... Todos... No se pueden quejar de mí... Porque siempre he sido finsteros... Yo les decía... Después de ahí... 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 Porque yo tomaba... Cuando yo cantaba... Porque es el que tomaba... Es que Vicente Fernández... Se sentía... Yo no podía tomar tequila... Se me daba gastito... Se me daba... Cerveza... Pues... Ya cuando andaba... Pues si... Cerveza es helada... Si me funcionaba... Pero tomaba yo eso... Pues porque era psicológico... No... Y no trataba nunca de fumar... Pero si este... Pues era así... Que yo... Todos los músicos... Que estaban ahí... Que son mariachis... Les decía... Nomás toquenme... Yo no sé música... Pero cuando se desafinaba... Alguien tenía así... Que los volteaba a ver... De repente... Y cosas... Porque de repente... Eso también marca... Eso es que para una sola... Impresiona... Nada más una sola vez... Si... Yo me acuerdo... Yo me acuerdo... De... El Ávila Camacho... Ahí fue... La primera vez... Que te di... Que andas a caballo... Cantando en el lienzo... Para no tener la panza... Estaba flaca... Estaba bien delgado... Estaba más joven... Estaba como... Estas hijos estando joven... Todavía no... Estaba muy traqueteado... Oiga... Ya está... Estas manchas que tengo... Hasta por el sol... Y todo... Fíjate... Pero yo... Disfruto mucho... Mi trabajo... Espero que ustedes también... Lo sigan disfrutando... Que es la sangre nueva... De... De acá... De Guapaneros... Que espero que dure muchos años... Que no los corran... Por andar de borrachos... Y mujeriegos... Compares... A que le mandamos saludos por ahí... Compares... A toda la gente... De Linares... Allende... Monterey... Santiago... Todas las razas... Alrededor de... Ciudad Victoria... Compares... Estaba viendo... Que traen por ahí algo... Para que la gente... Con música... Se va a levantar esto... Mira... Compares... Aquí le mandamos saludos... A toda mi familia... Saludos... Mis cabritos... Y a... Todos mis familiares... Tienes hijos... Compares... Si... Tengo... Camelitos... Dos... Niños... No... Dicen que no se escucha... No se escucha... No se escucha... Compares... Si... Pues le damos... Venganse... Porque... No están acostumbrados... A que me agarre a platicar... Y hablar... Nunca he hecho esto... Y ahorita vamos a... A ver... Mi compares... Ahí... Lo que decían... Hay aquí para... Para recomendarles... Unos... Unos... Muy buenos... Que traigo yo... Tu los vendes... Tu los haces... No... Aquí... Mi compañero... O sea... Después de que te echa acá... Fregado... Estás promocionando... ¿Usted los hace... Compares... Compares... Neta... ¿Los hace? Sí... Díganse que te voy a decir que sí... Porque... Esos son como que... Bueno... A ver... A ver... A ver... Para las cámaras... Para las cámaras... Para las cámaras... Si es cierto... Un anticipo... Un anticipo... De una vez... De una vez... Los estuches... Ahí luego me pasan fotos... Y todo el rollo... Para... Para el teléfono... Porque... Todo eso sirve... Y ahí... Primero... Que pague una lana... Y después... Le promocionamos... César... Y bueno... A ver... A ver... A ver... A ver... Jorge... O... Comparito... Mira... Homero... Puedes tantito... Voltar tantito... Para... Espérame... Si sale... Si sale... Si sale... Ok... Que es lo que está haciendo... A ver... A ver... Porque nunca habíamos grabado esto... Si... No... Ja... Ja... La larinete... Normal... Se arma... Ese viene siendo el... La pecosa... La pecosa... La campana... La campana... A ver... Y se arma la otra parte... Ya se llama la pecosa... La pecosa... Soto delcito... Y luego la boquilla... Y ahí... Ya se forma el... Ahí está el larinete... Oh... Nunca has visto un larinete blanco... Siempre los veo negros... Si... Ah... Pues es de color... Siempre me han gustado mucho... Los de colores... Porque yo siento que... Pues ya... Bueno... Es tuyo... Pero dijiste... Cuando me lo graban... Porque no te le das billetes... ¿Ahorita cuántos tienes ya? Tengo dos... Tengo dos... Tengo dos... O sea lo lograste... Ya como dices... Después de no tener uno... Ya tienes dos... Está muy chido ese... Sí... Acá por este lado... ¿Qué tenemos aquí compadre? La tambora... La tamborazo... Y pues... ¿Van a bailar o qué también? No... No... A ver... Ahora se van a... Estudir... Máquenle... 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 Vámonos... Los que están conectados... Van a disfrutar... Ya sé que a lo mejor... Los aburre con tanta velada... Compartan los videos ahorita... Compartan... Ya viene la música... Miren... Chequen el audio... Es que si se oyen... Es que si se oyen... Si se oyen... Si se oyen... Si se oyen... Entonces... Ya pasa... Ya pasa el aire... De repente... Pero mira... Si... Ahora se van a esturdir... Porque aquí están... Puro guapangueros... Oiga... Puro gualahuice... ¿Vámonos papáres? ¿Vámonos papáres? ¿Vámonos papáres? ¿Vámonos papáres? Puro guapán... 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Bravo, bravo, bravo! Dice, va a ser un gran honor tenerlos en Allende, Tamaulipas El pueblo Allende, Tamaulipas Ah, está ahí en Jiménez, ah El 15 de julio estamos ahí Arriba los guapagueros de Guadaluises Fuera de Caballos, primeramente Dios Pues ahí nos vemos A ver si, a ver, no se lleve el Don Julio 70 porque si no, no responde A ver Carlos, Carlos Dice que no se oye, ¿se oye en todos los celulares? En todos los celulares ¿Usted si se oye o no se oye? Si se oye, ¿no? Si se oye Oye, es Carlos Súbale este, compadre, súbale Es excelente Tambor y con clarinete Bueno, aquí otra cosa, usted trae un grupo Que es guapangueros de Guadaluises Sí ¿En qué momento usted mete estas dos combinaciones? Siempre, siempre, siempre ¿Siempre lo han hecho o no? No, siempre lo hemos hecho desde que empezamos En su tiempo los compañeros que andaban, verdad Los que ya se salieron del saxofón Que eran clarinete Fíjate que, te voy a la anécdota de acá Muchos piensan que fue de, no sé, del último para acá No, no, no Nos tocamos aquí en Elegido La Misión una vez En ese que mandaba Pedro, Pedro Rodríguez El saxofonista de Guapangueros Y él es muy alegre Muy alegre en el instrumento Y este Y se fue la luz Se fue la luz Y él, bájate el tambor de piso De la batería, bájate Brincale Y ya le brinqué yo con el tambor de piso Y nos metimos sin luz O sea, eso fue espontáneo Es como que se va la luz y seguimos tocando Seguimos tocando Entonces se da cuenta que eso fue Espontáneo Ya la gente, pues en ese tiempo Pues aquí en Tamaulipas no era eso La novedad, bájate la gente Todos alrededor de nosotros Y sin luz y nada No había celulares tampoco con foquitos como ahorita Pues de ahí se agarró Y lo empezamos a meter ¿Cuántos años fue eso? Pues... En 2008 o 2007 Más o menos Y después se hizo más viral Cuando ya empezaron los celulares Porque a mi me tocó una En Yera Que se fue Y que se vino un poquito la lluvia Y que se apagó la luz Y que usted empezó Con los tambores Así Y empezó a tocar y todo Y se vino... De hecho yo me quite Porque... Están locos Van a seguir tocando en la lluvia Y estaban tocando como sea No era lluvia así fuerte Pero si Se vino, se quitó Y empezó a chistar Y yo me dije No hombre, vamos a ir para la remada Y como que ya estaba mojando la cámara Y en el tiempo Que yo tenía mucho jale también Y dije No hombre, se va a pegar la cámara Y este... Todavía no había mucho billullo ahí Bueno, todavía no sigo viendo mucho billullo O sea... Todavía no había mucho billullo Y de repente... De repente ahí con mi compadre Que se pone a tocar ahí Que se prende la gente Con tamborado y todo le dieron Y esa vez no llevaban esto Llevaban puro tamborado Pero ya entró... Ya entró este... Ya con el tiempo La fuimos metiendo La fuimos metiendo Y ya la gente ya sabe que Guapanguelo hace el show Entonces Eh, traenle la tambora Traenle la picota Como le digan Y la metemos Porque es para... Pues si hay que se bajan A bailar con la raza Y andan el baile Y baile con los novios Con las quinceañeras Con el baile Para la gente le gusta Y ahorita vamos a platicar de eso Pero como es Si escuchamos otra canción Porque... Porque... Y le iba a gustar acosar Que estén hablando El de la tambora baila ¿Dónde? Baila con tamboradas ¿Con todas? ¿Qué pasa? Yo pongo que... ¡Ahhh! 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 ¡Chao! Yo se la escuché a él y la otra está hablando ahorita del señor Eri García, del señor Sergio Rodríguez, que acabo de tocar, él lo toca y se va a hacer. Pero ¿dónde ellos? Sí, la sacan. O sea, la sacan y ahí se quedan. ¿Y luego ustedes no se la pagan en el puro oído o qué? Pues sí, yo se la escucho ahí en videos y yo en mi casa la saco. No son acá de estudiados, de puntito negro y la chingada. Esos son de leer nota. De todo respeto, pero ahora sí que... Mi compadre, ¿cómo le hace ahí para el tamborazo de repente? Ahí sale. Pero aquí, o sea, usted tiene que poner de acuerdo que a veces no ha entendido. O sea, ¿de dónde sacas el ritmo tú ahí, compadre? No. ¿Lo aprendes también de otras personas? No, o sea, a uno le sale ahí donde naces. Sí. Porque si tú vas con el acorde este y él toca siguiéndote a ti o este también es... Hay que ver cuenta que la tambora es como la batería, compadre. Sí, sí, es como la batería. Ahí va siguiendo ahí. Sí, o sea, guapango, guapango, polca, es polca. Le toca un pedacito de polca para que... No se le diga la tambora, ¿verdad? No se le diga la tambora. Sí, luego no se le diga. Música Claro, claro No me imaginaba que yo iba a traer instrumentos, compadre Pues ni yo tampoco Es que yo me había dicho, vas a tocar, compadre Y yo dije, bueno, pues claro No, es que yo estaba así como que pensando que íbamos a ir a Guadalajú Y hasta pensaba que íbamos a grabar Porque le digo, hace tres años Que yo me quería, que me enseñaran a bailar, compadre Porque yo tengo las patas como que cruzadas Y yo quiero bailar con todas las... Me sacó una de una vez y batallé, compadre Y luego, de repente en San Fernando Hace como que un mes Ahí va, ahí va Juan Este guapango para que baile Juan Y yo, ¿quién será Juan? Pues yo, que escuela, no, no, no Y ahorita quieren que baile, pues me van a enseñar ellos Algún día y dicen, no, 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 no No, yo tengo los Los pies, los derechos Los dos, le iba a preguntar Cesarín es un vuelo para el baile A ver Cesarín, bailaba Ahorita puro, puro Puro, puro Puro acá ¿Qué páginas tienes tú, compadre? ¿Qué páginas tienes? Sensation ¿Pero tienes otra? Vente Cesar, vente Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven y anda, sube videos Ahí anda y compadre ¿Pero tienes otras no? Yo pensé que la tuya era de Baile de Stamolipo Ay no No, todo el tiempo pensé que era tuyo Le mandamos saludos El chaval pasado lo regañé a ellos Que si los conocías, no me roben los videos Y faltando el respeto a mis clientes Por eso les digo, yo les hablo con todo respeto Pero así es este rollo O sea, además es lo que digo Con todo respeto Y se los digo por mensaje Porque enfrente soy más gancho Pero soy muy clarirroso Los players Cerramos los players También No sean así Vean los suyos Pero bueno Es parte de No te enojes Es si me entiendes Ya ven y No, no, pero si Ahí llevo mucha buena amistad con muchos De hecho van a dar varias personas Que están invitados también Para que te llegues Cesar ¿El 4 vamos a seguir? Para que publiques algo De lo mío En tu página Ahí el 4 de julio Ya sabe ¿Eh? Ah, se puede ver mi compadre Bueno, nos vemos ahí con mi compadre De 40 que no está No, por eso no quise repetirlo No, no, no No, ni Cesarín Fíjate Cuando llegó Cesarín ¿Qué onda? ¿Qué cambios hubo? Cuando llegó Cesarín Así que Eso que dijeron Del vestuario ¿Fue la idea de él? El último sí El último Él lo puso Él me dice Eh, déjate De que saco Y eso va a ser más joven Están muchos chavos Está chido Y para que te hagas más chavos tú Y quien se que No, y fíjese Y la neta, sí Me quito como 10 años más Y de hecho tengo una cosa Cuando hice eso dije Tengo que remodelar Por las escuelas y caballos Pero que está chido Porque ya está La idea es como que más De hecho yo me hice el tatuaje Porque yo siempre quise poner tatuajes Pero de repente Justamente Como que es un sello diferente Como que ya Es algo diferente La imagen y todo el rollo Pero que chido Que bueno que Digo Le chistes aportar cosas positivas Sí, no Es que Por decir Él me dice Eh, sabes que Vamos a tener unos chalejos Vamos a tener una silla Está bien Ya está Al principio a mí no me gustaban La neta Porque yo soy de saco Y demás acá Pero cuando vi La antigüita Sí, la antigüita Cuando vi Ya, pues vamos a ponerle esta playera Y él no Él no quería playera Me dijo No, playera no Mejor los camisas no se caen Y cuando lo veo con playera Digo, también también se ve padre Y bueno Nos vemos con Mésclas de ideas ahí Nos vemos así Y por qué trae Por ser tan chavalones Cuantos chavos así No, pues todavía Falta Chuy Falta Ruth Nada más así que Más de antaño Mi compadito No, el más viejo soy yo Yo sigo mi compadre Porque son más grandes Que mi compadre Nada más ustedes dos Ya es lo más puro chavo No? La más pura juventud Bueno y Pablito Pablito todavía pertenece al grupo Pero Pablito Pues ahorita ya no Ya no puede tocar Pero Pablito sigue siendo parte De los guapangueros de Guapangueros de Guadalhuice El viejón Ahí le mandamos saludos Sí un saludo a Pablito Toda su familia Pablito no se hacen Pablito Y aquí sigo yo Y luego mi compadre Y luego este Pues Freud Y luego Rudy Y luego Ricky Polo No Polo Ya no son varios Son varios Son varios ya Es cuya juventud Son nueve Yo alcance hace tiempo Con los guapangueros Fíjate Unas negritas Yo tenía El tiempo Andaba pegando la leyenda Hace cuantos años sería Hace buen rato Como en 2013 En 2014 Bueno Ahí me estaba una amiga Que le mando saludos a Sufeli Que me presentó A Oscar Flores Por ella conocí a Oscar Flores A Servando Cano Que para el canto Fue el cano Este Me presentó a muchas razas Por allá en Monterrey Y de repente Estaba así Mi sobrina Mi sobrina La única sobrina A noventa Yo tengo tres Este No Pues se quería Aquí en los guapangueros Y ella Oye Que hemos llevado La cocina de Lupita Que es hijo de Don Cheo Ah no Es hijo de Don Lissero Robles Un Cheo ¿Cómo se llama? Se llama la leyenda Pero está empezando Me cobraba bien barato No No cobran No Pero me cobraba bien barato Y le digo No es que mi sobrina Quiera los guapangueros Y en ese tiempo Cuando fueron Pues ya No me acudió No ubicaba yo así de grupo Yo andaba como que en la cantada Más regional mexicano Más ranchero Pero ya había personas Más grandes Y así te identificaba Pura gente adulta Sí, sí Y ahorita totalmente Pura raza Pura juventud Era Pablito Pablito Pabla Pabla En el acordeón Carlos Mendoza En el gajo sexto Es Carlos Alasar En el gajo lex Por primera voz Que independientemente Que ya estaban señores mayores Todos lo que identificaban Y todos como que me respeto Tenían una imagen Bien marcada Tenían un estilo diferente A los demás En el del mergestengue Del guapango ¿Y ustedes siguieron lo mismo o variaron la música? No, seguimos en el mismo estilo. Lo lógico que van pasando a generaciones. Ya no son los mismos clientes que teníamos en el 2004, 2010, 2011. Ahorita ya es más juventud. En el 2015 para acá es más juventud, más chavada, que van a las bailes. Fíjate, acabamos de ir al Mezquital hace poquito, hace como 15 días. Y la mayoría, la mayoría del público eran de 18 para abajo. Raro que vieras a una persona grande, una señora, un señor. Pero la mayoría eran de... El público más difícil era la chavada, compadre. La chavada. Bueno, de ahí, no sé, a Jorge me dice que llegaban a los 20 años, pero de los 20 para atrás. Fue juventud y puro baile. Si mirabas dos, tres gentes mayores, pero no como antes en los bailes que puro gente mayor. ¿Puras morritos, compadre? Bueno, y usted, compadre, ahora sí que empezó en esto, en lo que fue, como Leita decía, pues pura gente que mi respeto, ¿verdad? Bueno, ya originales de los guapaneros todavía, como decía el señor, todavía existe, pero hay más gente todavía, o ya casi la mayor ya... Pues nomás, Pablito, y Carlos Mendoza, que anda jalando nuestra agrupación. ¿Y cuál? Pedro Hijo, que anda con Grupo Certero, Julio Parado, que anda con los dragones de Linares, Memo, mi hermano, que fue parte también de Guapaneros en la animación un tiempo. Te voy a platicar una anécdota que me estaba platicando, recordando de Memo. Raúl, 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 Refugio Martínez, este, fueron casi la mayoría, de los Zupiteros, Víctor Carrillo, Marcelo, ¿qué? Marcelo Carr. Saludos para Chaneque, ¿quién es Chaneque? ¿Quién es? ¿Quién es? Está tirando. Está tirando. A ver, vamos a vacilar a Luis Torres. Saludos desde Tula, Tamaulipas, y con saludos. Aquí están puro guapaneros, ¿qué dice? Oye, fíjate que hoy, ojalá ahí vayamos a Tula, este, hoy, 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 ¿cuándo estamos ahí en la paleta? No, a mi universidad, no es ojalá, es de que van a ir, compadre. No, 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 ahí, este, una graduación de algo así, de un CV, tal, algo así, una secundaria, algo así. ¿En Tula? En Tula. ¿De esos días próximos? De esos días próximos. Ah, mire. Además, ¿qué pasa en la semana tuya? Ahí nos quedamos, ¿no? Pues sí, compadre. Dicen que mi compadre está no viniendo, mi compadre, compadre, le mando un saludo, sabe que lo quiero mucho a mi compadre, Isai. Y de él por eso conocí también este lugar, y no, hombre, que no venga, porque estábando donde voy hasta las 5 de la mañana de aquí, no, tengo que mucho trabajo, compadre. Véngase, no se quede. De repente, lo que me hacía la pandemia, como se portó muy chido, mi compadre, también por ahí, luego vamos a grabar a sus carnales aquí mismo. Pero hay cuenta que lo conocí en la pandemia, compadre, y le dije, nada más no se va a sentir, compadre. Porque cuando venga mi tiempo, sale, ya, ya se cree mucho, que ya ni habla, que venganme a ayudar y se van a dar cuenta de todo lo que está atrás de mí. Pero es parte de, compadre. Aquí se pierden amistades en cuestión de que muchos no entienden, o los verdaderos amigos aquí se quedan, compadre. No, claro, no, es que es como todo, o sea, mira, la gente ve lo más, lo bueno, desde que no saben lo que hay atrás, desde que llegas en temprano, que no comes, que no duermes, y luego también hay una fe en vida, así, parece que vayas, aquí estamos con la gente, ¿dónde? hasta Houston, Texas. Un saludo a mi hermano, que ya está ahí, que les... Pero no saben que andan, sí, ¿no? Y los músicos se van, los músicos, la neta, digo, no hay músico que, mira, que llega, es como... Bueno, ¿qué bueno que dice eso? A mí me tocó un pillo y el caso de mi mamá, que yo dije, algún día voy a ser artista, mamá, y este, y el día que sea artista, este, si usted se muere, mi papá, yo me voy a ir a trabajar, porque así es mi vida, así yo muy fregoso. Pues me tocó, cada vez, me da cuenta que la pandemia, sin jale, y cuando me tocó un jale, me tenía que enterrar a mi mamá. Y yo sé que mi mamá se enojó, me estaba jalando las orejas, y no, que voy acá, y me acordé, y te lo juro que estaba riéndome y llorando, por lo que le había dicho. Al lunes me fui, yo muy a gusto, en San Fernando, grabando tres días, allá dos días, creo que grabé, seguidos ahí, porque soy el padre, que les mando un saludo al padre, este, hasta que está en Matamoros, ahorita se me fue, se me fue el nombre, mi compadito, y este, ahí les encarga una chévere, por favor, que estamos secos, raza, de la que sea, te cante, ya, a estas horas ya no, Oye, ya me está pegando el aire, me siento como en la playa, así, como quedando mareado, compadre. Mira, 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 sí, está bien, está bien, y este, y fíjate que fue un golpe, me acuerdo que esa vez, este, que estaba de, 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 de alcalde, el, el, el alcalde que estaba, oye, ya también heladas, ahora sí, compadre, hace un estituamiento, bien, el que era alcalde, esa vez, Me dijo nada más, me dijo así, ven, compadre, ya pasa el de mi meche, oye, te voy, mira, mi lema, ya saben todos, el que más se esconde, es el que vamos a salir ahorita, porque ahorita, aquí terminamos, pero nos vamos a ir para allá, para donde está el área de, de la comida, y córrele, porque te va a alcanzar ahorita, y fíjate, me acuerdo que esa vez, me tocaron, me dijeron, siento mucho para tu mamá, no, mi compadre, sentía que era un niño chiquito, llorando, como se imagina, le tocaron, las sinceridades que traía, y es lo que quería preguntarle a usted, a ustedes también, no les ha pasado de repente, que pierden a un ser querido, y tienen que irse a jalar, y como no, vamos a empezar a buscar, un tío que me apoyaba mucho, y me tocó jalar, y te tenía que ir a jalar, y no jalas a gusto, no das al cien, pero tienes, tienes que dar la buena cara, para la gente, como quiera, hay que mostrarle otra cosa, y usted, compadre, pues, a mí no me ha tocado, gracias a Dios, gracias a Dios, pero, pues, una vez, andaba en diciembre, y yo, y se puso malo, mi abuelo, pues, pues, sí, sí, me entró, pues, los lágrimas, porque, pues, yo estaba tocando, acá, y mi abuelo estaba malo, y, pues, me salieron lágrimas, como todos, estás ahí, como que, haciendo alegría, yo me he dicho, a algunos, que los toca divertirse, a algunos, les toca divertirse, y a nosotros, nos toca divertir, a la gente, compadre, y ese día, pues, estaba con Ricky, yo le decía, era, anduve una bonita, wey, pero, pues, tengo que seguir echándole ganas, positivamente, para alegrar, pues, a la gente, andamos trabajando, pero, decía Ricky, no, pues, mi abuelo está bien, y, pues, yo echándole ganas, como debe ser, va, no, es que es difícil, es difícil, compare, y usted, compare, que ha tocado perder un ser querido, así, andando, mis abuelos, en su momento, este, mis dos abuelos, mis dos abuelos, por parte de, de mi mamá, este, eh, pues, entendido, yo, pues, mi papá trae el grupo de él, ¿verdad?, que se llama Los Flamingos, y yo andaba en la batería, yo me estaba enseñando en la batería, y, pues, dejamos a mis abuelos, a, bueno, a mi abuela, eh, la enterramos, ¿verdad?, pero, ya nos fuimos a trabajar, y mi abuelo, llegamos, cuando era la batería. Está bien gacho eso, no, la gente no se da cuenta, yo ya lo viví en carne propia, está bien gacho, compadre, porque tienes que estar así, yo me acuerdo que ese tiempo era un lunes, y yo, de hecho, me desvelé, todo el sábado no dormí, me acuerdo, hasta el domingo, como hasta las 3, me quedé así, como que, y, pero una cosa, yo, pues, digo, ahorita estoy pisteando de gusto, ¿no?, así, como que, pues, pisteaba, como que quería que me doliera algo, que quería que se me fregaba la garganta, como sabes, tontamente, ¿no?, por el dolor que uno siente de repente, pero luego el lunes, pues, tenía un compromiso, y me acuerdo que me fui, todo, pero sí se siente bien gacho, siente bien gacho, No, pues, fíjate, en los días últimos de diciembre, o 24, o 25, nos pasó, no sé, hace como 2, 3 años, en la soledad de Padilla, pues, ya tenemos trabajando desde los primeros de diciembre, y, pues, como te digo, o sea, había chavos que, de los que acaban de entrar, que, pues, están acostumbrados a pasar el 25 de diciembre, con su familia, y le decían, eh, vamos a ir para la casa, vamos a hablar. ¿Quién es el mayorón? ¿Quién es el mayorón, compadre? Esa tiene, tiene, tiene los, es muy, muy cortito. Yo también ya lo viví. No, fíjate que, deja, deja platicarte la anécdota esa, esa, era un día último de diciembre, estamos ahí, en la soledad de Padilla, y, pues, le digo, te pegan a andar todo el mes acá, y, que los regalos, y que las llegadas. Oye, pues, este, no, pues, hicimos una parada, porque la gente, pues, eran como las 11.40, ¿verdad?, y hicimos una parada. Pues, yo también por lo mismo, porque, pues, el abrazo y todo ese rollo. Oye, pues, oí toda la gente desde la cancha, se fue, se fue, se fue. ¿En el baile? No, era una quinceñera. Era la quinceñera. Y se quedó una mala pura quinceñera y la familia de la quinceñera, ¿verdad?, y nosotros. No, pues, empezó, pues, cada quien agarró el teléfono. ¡Qué feliz año, qué feliz año, que te quiero mucho! Oye, empezó la lloradera por todas partes. No, pues, yo también, digo, pues, te contagio, porque, pues, oye, pues, tos es un sentimiento que tienes, ¿verdad? Oye, y luego, no, pues, que, vamos a jalar, vamos a chale, vamos a chale, ya, como, después de veinte minutos, el abrazo. De feliz año, otro año más, y todo. Y lloras por sentimiento. Y bendición, porque después ya, trabajando. Claro, porque vas a entrar trabajando, ¿verdad? Entonces, este, pero es parte de ellos, o sea, no somos los únicos. Hubo un video mío que se hizo muy viral también, de repente, porque se me olvidó apagar el teléfono. Yo pensé que iba a apagar la conexión, pero así me pasó. Y luego me quedé el 31, yo creo que era de los primeros 31, pero sí me afectó mucho eso. Y luego, porque el señor que le di el dinero, sabe, que se lo di. No me gusta platicar mucho de eso, de cuando ayuda a la gente, pero... Yo les dije a todos, mi sueldo va, pero vengan por mí, ya ahorita tienen que ir para el hotel. Pues yo para llamar y todo el rollo. Y es cuando decían, ¿dónde están mis amigos? Todos los que decían, hay que ir a los camionetotes. Porque yo andaba siempre de rayos. Y pues nada, nadie fue. Y que me hizo un señor de unos tacos. Y yo sí. ¿Sabes qué estaba haciendo? Me eché este... Todavía me gustaban los Blue Light en ese tiempo. Hace como unos 5 años. Ya era fino, ya era fino. No, pero ahorita ya la rebajan mucho. Ya, metan ahí más levadura o algo. Nada. Y de repente, que me pase eso, fíjate, me vine con ellos. Y me pegó y que hago un video. Y empecé a llorar. Lo malo es de que... Yo pensé, bueno, Dios los bendiga. Y yo no lloré en ese momento. Que corto y que me agarro llorar como un niño. Así es de que me salió el sentimiento así. Pero yo no sabía que estaba grabando como estaba todo así. Pero estaba grabando en vivo. Y yo me estaba grabando y yo abrí la del hotel. Llegué a meter el celular y me agarré la toalla. Me acuerdo y me agarré a llorar. Y de repente ya... Es que yo tengo una maña que cuando me marcan yo no contesto, compadre. Porque a mí... Fue con mi compadre tal vez. Y mejor no contesto a nadie. Mejor los voy a tener. Porque si contesto me da para abajo y ya no puedo jalar. O sea, como que me traigo eso en la cabeza. Y por eso a los 24 soy bien antisocial. A nadie le contesto. No le contesto a nadie. O sea, es algo que yo llevo. No sé si esté bien o esté mal. Pero yo lo utilizo porque si no me pega y ya trabajo bien y tranquilo. Y en mi calé tengo tres eventos. El 26, el 27, el 28 y el 29. Y el 30 tengo como cuatro diarios. Entonces, que es la cabeza de este motor. Y si tú te vas para abajo, todos se van para abajo. Entonces, por eso saben que soy un antisocial. Pero cuando me enfiesto, siempre les digo. ¿A poco toma y diga? Mmm... Mejor aguante. Borrachera de tres días, compadre. Pero si, si se siente muy fe. Esa vez mejor que lloreto. Y me llegaron mensajes. El primero, compadre. Bueno, ya era el primero. Pero así es la gente. No, nos identificamos con usted. Que todo el rollo. Porque están allá en otros lados. Como les digo. El 4 de julio. Es el día de la Virgen del Refugio. Yo creo en Dios. Creo en Dios siempre. Yo le fui a rezar mucho a la Virgen del Refugio. Y siempre. Es la que está en el 8. Hidalgo iba a llorar. Yo quería ser el mejor taquero. El mejor cordolero. El mejor de en algo. Y me dio espuelas y caballos. Y afortunadamente. Es el 4 de julio. Y cantante comparece a mí. Pues ya ahorita ya no canta. Fíjese. Como que esto fue. Pero yo quería hacer como que. Tener un negocio. Y a lo que voy es. Da la casualidad. Julio es el día de la independencia. De Estados Unidos. Y ese día tengo una sorpresa. Para todos los paisanos. Porque. Porque vienen cosas bien chidas. Y es algo muy altruista. Que vamos a apoyar a muchos paisanos. En muchas cosas. Así que estén atentos. Por ahí. Por espuelas y caballos. Nunca había negociado con el gobierno. Es la primera vez que negocio. Estuve platicando de ahí. Con el director. Este de. De lo que viene siendo. De los migrantes. Y. Este que se llama. Como yo. Juan. Y platicamos. Y van a ver que vienen cosas bien chidas. Y también viene siendo. Lo que es el 4 de julio. Pues espuelas y caballos. Pues espero que vaya gente. Yo siento que ni va a ir gente. Hombre. Va a estar lleno. Pues se va a hacer de gorra. Va a hacer de gorra. Mira. Pásame tanto en la carpeta. Compares que está ahí. Antes de que toquen otra vez. Otra. Otra canción. La de. Oye. Puede ir al baño. Si compre. No. Pues. Ya mejor le cortamos. Mira. Ahorita vamos a pensar con música. Aprovecho. Voy a. Voy a mencionar. Oye. Dijo Zagar. Usted puede ir al baño. Puede hacer lo que usted quiera. Ahí. Miren. Ahí va a estar. El grupo. La potencia de Tula. A la una de la tarde. A la una en adelante. Los Perrones del Norte. Acerrimo. Puro Inédito. Los dos primos. Fara Fara Padrón. La Nueva Estampida. Tornado Norteño. América y la Legión. Que es una acordeonista por ahí de Ciudad del Maíz. Impostor de Ocampo Tamaulipas. Lara de Lara y Fonseca. Y terminamos con el invasor de San Luis. Por ahí me comparen. No sé a quién vaya a llevar. Pero si llevan. Van ustedes así. Pues en picota. A ver qué es lo que va a hacer. Va a ser Revoltigo Norteño. Porque también van los jugadores de Nuevo León. Este. Muchos. Son como unos 20 grupos. Yo les agradezco bastante. Que. Como les puse ahí. En el reconocimiento. Que. Que compartan este tiempo. Porque para mí lo más importante en esta vida. Es el tiempo. Es lo único que para mí se agrada. El tiempo. Hace rato platicamos. Y no le pregunté algo. Me voy a arrepentir. Tal vez. Porque ya el tiempo es el que. El que. Es. El que es. Y yo les agradezco mucho a la gente. Que va a estar por ahí. Mucha gente que vino de Dallas. Que dijo usted que van a estar acá. Los paisanos. Que a la señora que es mi suegra. Porque tiene tres hijas. A ver con cuál me caso. Algún día que esté más viejito. Verdad. Este. Que le mando muchos saludos. Muchas gracias por seguir la página. Ya sé que así juego. Y a toda la gente que va a ir. Muchas gracias a los cabalgantes. Que vienen también de. Vallehermoso. Que vienen acá de otras partes. De Yera. De Victoria. Les agradezco mucho. Y vamos a ver cómo se pone compadre. No sé. Y ahorita es la primera vez compadre. Que hablo mucho. No sé si haya ganas. Ni gente conectada. Verdad compadre. No sé. Pero vamos a poner tantito música. Vamos a. Quisiera hacer como sacar. Para que hubiera seis mil. Setenta. Setenta. Está en seta. Es que mi número de suerte es el siete. Que cumplo. Siete años después. Pimpiar las ciclavayos. Ahí va masculinity. Ahí va mamá Carlos que decía que nos escuchabas una. Món esquiva. iste quien es rentable. Cómo se va esta canción compadre. Cantadora con mi compadre. ¿No la canta mi compadre? Que es rentable. Vámonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y fuimos a caminar en la calle de los Ramones y estaba un puestecito y a quien compró uno y estos al día siguiente se los pusieron en Yera en una quinceanera de Yera ¿Cuántos son los que vayan así de repente? Cuatro, falta por Cifro y Chuy bueno aquí está, de aquí fíjense porque ya saben mi vieja de repente, es que siempre hablan así, me gusta regalar cosas y aquí me comprometo mire, te voy a regalar unos harapes está falta rato, por eso voy a comprar de uno en uno pero donde se los hacen al Canelo, al Canelo Álvarez me regalaron uno también ahí, ya sé dónde está, ya tengo contacto con el señor y le voy a poner por atrás, pueblas y caballos y enfrente acá Guapanjero de Guadalajara y ahí se los voy a regalar para cuando venga el frío están delgaditos, es algo muy fino que traen de no sé dónde pero es el zarapero ahí de Saltillo que es el que le hace los zarapes al Canelo Álvarez dice que grabó tu carnal entraban bailando como los viejos porque traían zarapes pero esto se les ocurrió en ese rato si, si, yo estaba gritando como ves si entramos bailando como los viejos y luego era así el guapazo y empezaron tan 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 y entraban bailando y la gente se quedaba así yo quise hacerlo viral compadre y no estuve como que porque en las redes sociales es como cuando pongas el video yo cuando lo puse dije no, nunca y luego lo tomé y lo volvieron pero yo creo que lo metí en un mal momento y esto que pues no pegó en cierta forma pero lo voy a volver a subir en algún momento pero ese si es para exprimirlo de hecho ahí lo tengo guardado no crean y fíjate que coincidencia que me hizo porque si me quedó taran 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 si porque a esto se les ocurrió porque traen los zarapes y lo ataca se hace como que chingazo viral pero a lo mejor lo metí en un momento que no tu fuiste esa vez si da el brillazo a todo lo que da hombre que bárbaro y yo estaba ahí mi papá mi carnal que vamos venia hay una anestesia ah bueno platica corran ven 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 platica lo que te paso es que ustedes no saben lo que le paso ven tu platica lo que te paso ven acá me caí en un pozo te caí en un pozo o sea fíjate me caí en un pozo que estaban haciendo así que lo iban a utilizar para para el baño que llevaron de esos baños sintéticos si no pues iba así ustedes estaban tocando acá y dijeron voy atrás de la enramada te han cuidado atrás del grupo había gente ahí dije para donde corro y los baños estaban ocupados pues no ya se voy al pozo levantaba la mano así muy apenas alcanzaba a tocar así arriba dile como le hiciste estaba con un palito haciendo un pozo para poder meter la boca y los patajeros toki 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 se daba cuenta y mi cabrera cae en un pozo tirado no si dije no ya hice un pocito y luego como cosas de alrededor había un palito delgadito ahí me impulsé y dije no pues bueno pues de aquí soy y salí me dijo me dijo la mamá de la quinceañera pero yo le doy siempre radios no traigo radios puestos me dijo la mamá de la quinceañera le dije a mi esposo que lo tapara porque ahí en si iba a caer y pues bueno me tocó a mi ya le chacudiéndome todo para que vea que era todo de chido también una vez me caí de un cuarto de así compare ya sabe cuando me quedé dormido también allá en como se llama en la libertad en un evento allá en Tula me caí de un cuarto estoy vivo pero caí así como que si hubiera caído parado me mato o algo así no sé pero caí así compare se lo juro estaba en un cuarto de alto me voy hasta abajo y estaba al lado un pozo de la barbacoa antes no me caí ahí pero todo puede andar tomando pero esa vez si me me fui así como que que le digo la vez pasada con su carnaval amanecí con los corceles dormido en el autobús porque me puse bien dormido y me anestesio ahí de hecho le mando un saludo a mi compadre Memo que le dije no traía dinero en efectivo le dio un 12 a mi compadre le digo oye te lo voy a pagar pues se me fue no le pagué a mi compadre que también él sigue en la música todavía dándole mi compadrito mi hermano Memo ahí anda con los de Linares ahí anda trae el grupo de los de Linares ahí anda jalando echándole ganas también como todo toda la raza y como le mando también saludos a mi compadre Lino a ver luego cuando platicamos por ahí para hacer algo también así él te comprometió atrás de cámaras que me iba a presentar a más raza para hacer todo esto y no sé si funcione o no funcione pero digo que sí tiene que funcionar algo que nunca he hecho en mi vida usted es el culpable por eso me da una patada de la buena suerte tiene que funcionar tiene que funcionar y pues bueno vamos a darle para adelante pues algo que quieras agregar compadre saludos a tus novios no 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 eso no se dice no se dice no pues saludos a toda la raza de Linares y a la raza que me apoya a todos y su cordiales con mi familia está bueno ¿te es compadre? agregando un saludo a todos mis paisanos de San Rafael a todos Linares y Guadaluisis obviamente que nos apoyan y que sigan apoyando la música de Guapangueros y pues a disfrutar que es lo bueno y como digo mi compadre hace rato me acordé de mí a mí mismo cuando estaba cuando empezó que no tenía que ahorita dijo no hay que decir que somos pobres yo siempre he dicho el que se se caga pobre es porque quiere o sea porque ahorita hay muchas cosas yo voy en contra muchas veces ya saben que voy en contra de eso no todo el que saca 10 en la escuela va a hacer un macho eso es mentira eso es mentira yo sacaba 6 y pues ya empecé sin nada yo reprobé 2 años yo reprobé todo me acuerdo que traía un celular de mi mamá que es el que me prestaba y se lo quité a mi mamá y traía una de estas y me acuerdo que una vez se burlaron de mí porque me decían con ese celular si pero toma más fotos más chingadas que el tuyo que traes ahí más y ahorita podrás a Dios estamos echándole ganas y no estaba ir contigo a saber estaba ahí para allá porque Cesarín Cesarín es Cesarín y este y ahora sí que quiero quiero agradecer a la señora María por haber hecho esto voy a recordar muchas cosas estos días voy a estar haciendo videos lavando los trases porque lavo los trases a veces si te he visto trapeo soy un prospecto bueno necesito una mujer con papeles voy a irme a trabajar para allá y mi papá que te vas para allá si aquí tienes un choro acabate aquí eso me lo voy a ver aquí lo que me dijo usted hace rato no lo habíamos dicho pero él dijo acabate aquí primero y después estás para allá y este y después a ver este proyecto era para hacer películas para hacer otras cosas y pues se dio esto y pues bendito Dios aquí estamos en el gusto de la gente vamos a ver cuánto duramos este yo quisiera ser como guapaneros que yo tengo siete años espero tener 19, 20, 30 compadre pero aquí nada más no aflojarle y siempre no cometiendo errores compadre siempre como ustedes cuando los vi cuando estaba borracho bien respetuoso y yo regándole ahí de arriba en el escenario y Cesarín yo pensé que me estaba grabando mi compadre voy a tener un video guardado por ahí voy a tener un video guardado que lo va a sacar de repente pero cuando me haga eso voy a apoyar a la otra página no, no, no pues estamos aquí recuerden todos somos amigos somos amistades y a final de cuentas esto es un proyecto que mi compadre me dijo que hiciéramos pues aquí estamos ya me han dicho varios grupos que por ahí que vamos a ir a varias partes compadre por culpa suya usted fue el padrino y pues aquí estamos Dios te lo bendiga mucho este mi compadre a ver quién está por allá ¿podemos decir? sí, claro quién está por acá mi compadre César Sánchez el ¿qué es él? es el de logística de Guapangaro ¿puede venir usted o no? sí, no oye entonces andamos igual ¿verdad que sí? yo ya quiero cortar Mario Mata que es el del staff y Noé Garza que es el del ¿usted si puede venir compadre o no? tampoco mire Noé Garza Noé Garza que es el del sonido Vivo concert la vez pasada nos tocó creo que allá en ahí ahí va a estar como que cuando estaba un caminito así como que lleno de piedras y llegábamos en Yera en Yera ahí por ahí estaba decidido era usted que nos salió de ahí y luego quién andaba que me lo presentó ¿Usted puede pasar o no? ve para que hable vente es que no estoy ya ya pasa nada yo no le trato oye yo nada más que me vine así pero era relax así era relax por eso me puse la gorra de guapanguero oye no muchas gracias ¿cuántos años compadre? ocho años ocho años ya ocho años ya y eso sonido y renta para más equipo para más grupos y todo sí pero ellos son o sea primero así ellos y ya si sale otro sí siempre que no me me preguntan si estamos libres o no estamos libres y es todo lo más importante en este negocio ¿sabe qué es? la lealtad se llama ser leales y eso es la base de un trabajo y de todo los trabajadores el patrón a ver usted tiene su staff bueno usted tiene staff aparte ¿quienes son? Mario Mario Mata ¿qué falta? falta mi hijo Alex falta Héctor Mario Castillo que es el controles de audio y este el chofer que son también parte del staff ay es una responsable porque todos vienen bien y Noé es Noé y es los muchachos de Noé que ponen el escenario que ponen todo pues le mandamos saludos a todos porque siempre he dicho y siempre lo he dicho que cuando empecé fuera sin caballos es que antes me pegaba mucho por acá detrás de cámara de repente a veces ya no lo hago de repente yo tengo que empezar a hacer nuevamente lo que me pegó hace siete años y sabes que lo que me pegaba es lo que me iba atrás yo siempre decía sin esos pelados que están aquí poniendo el escenario y creo no existe el artista no existe el artista y depende mucho también porque también desgraciadamente me tocó ver un escenario que se cayó y pues ya siento que era el exceso de cansancio y todo y también me ha tocado ver grupos bien chidos oiga y voy a decir esto este bien chidos y así una barra de pan un este como se llama no no un jamón y un queso cuando estén así mientras esté yo presente díganme yo me robo la baracoa y se las traigo que así me pasó con un grupo que no puedo decir quién es pero es muy famosito y no hagan eso digo espero que usted no lo haga nunca con alguien hay veces que de repente de repente que que se da se da el caso pero fíjese yo empecé esto con hambre es más yo me salía de los bailes porque no me gustaba dije pues me paga para qué y olían los tacos ahora me lo regalan los señores que están así huele los tacos huele así todo el rollo y este y pues ya ahora me lo regalan pero y los pago a final de cuentas pero si este es siempre he dicho lo principal si se gasta el dinero en comida pues que se gaste pero con cheve pues ya cada quien que compre la suya ahí es otro rollo no nos ha tocado llegar hasta los коли en las madrugadas y compramos no compramos barras de pan bimbo atunes compramos jamón mayonesa chile calapeño ahí nos sentamos en la calle es que fíjese esto es que se está hablando que 5 y media 4 y media pero si debe estar en la fiesta hay bastante comida porque en las fiestas de rancho aquí en victoria una vez no me dijeron de comer y una vez dijo un vato de grosería que lo bloqueé en la página y para que andas ahí como que dijo una palabra bien fea pero como que no como que de chismosón nada pero dijo otra palabra bien grosera y yo dije espérame no es que fue verdad y yo le iba a decir al señor al papá de la quinceañera pero no le dije nada pero por eso le dije no yo creo que las fiestas del rancho allá mire no como trago compadre y hay comida hasta traes para la casa hasta para la casa de hecho a veces me han regalado a baracoa y fíjese lo que dice usted me he venido y no hay tacos después terminamos y no hay tacos no hay nada llegamos al hotel o donde nos quedamos y te reto casa porque me sale más barato rentar casa y comes y te agarras te le juro que la baracoa fría te la comes con tortilla con hambre y dice porque si no como mañana va a andar bien jodido y esto es la verdad o sea que historias no puede platicar a mí me a mí me pasó en hidalgo tomolipas hace muchos años eligió la san juana era un aniversario y los últimos tacos que había este había pura cebolla dorada una cebolla dorada con limón y salsa fue lo que comenzó seis tacos de cebolla pues ya lo que se le hizo como de estilo mante compadre así como que pura cebollita no y le echaba así de limón y bastante salsa y con salsa y pues era para calentar y eso pasa pasa con toda la gente que es grupera con la gente que se dedica pues a este ambiente tanto este como les digo les estaba bien cañón mi compadre como se llama no hay garza no hay garza compadre tú llegas bien temprano un ejemplo a qué hora llegas al evento 8 y llegan a las 8 de la mañana exacto es lo que iba a decir son los primeros que llegan y son los últimos que se van y está cañón y una barra de pan y usted también entra los fregazos de repente cuando se siente cuando de repente le faltan unos dos y usted anda llorando cuando 60 flautas y medio barra de pan mismo que las flautas de las 8 que iban a tocar aquí en victoria me tocó una anécdota que mi amigo Sayo allá por Estados Unidos dijo mi compadre que a las 8 y que la gente de Castaños Coahuila que está poniendo ahí mensajes que cuando agua panguelas a Castaños Coahuila primero de septiembre estamos en Castaños Coahuila no sé todavía en qué parte vamos a ir pero es el primero de septiembre en Castaños Coahuila ahí vamos a estar la gente de Castaños Coahuila ahí vamos a estar primeramente Dios ojalá fíjate que Castaños Coahuila y todo lo que es Coahuila siempre han querido la música de Guajabier pero no se ha dado porque siempre tenemos trabajo gracias a Dios pero ojalá y se diga que este sí bueno ya es un contrato hecho ya está hecho el primero de septiembre estamos allá en Castaños Coahuila un saludo para toda la gente de Coahuila fíjate que a mí también me han hablado de muchas partes nos toca ahora en Zacatecas del 29 ya hemos ido a Aguascalientes a Ciudad del México me han contratado para Michoacán para muchos lugares ahí pero no hemos ido porque estamos ocupados y esta vez sí nos vamos a ir para Zacatecas ahí nos vamos para el primer evento en Zacatecas el 29 de julio y también tenemos el evento en aquí en Yera van a estar ahí los líricos le mando un saludo a Charlie que es un buen amigo de hace muchos años también a Charlie que está loco pero capaz cuando toca ahí el pinche se agarra baila y baila y este le decía que no tomaba y después ya lo vi que andaba tomando con el canal conmigo no pero bueno ahí le mando un saludo a mi compadre Charlie ahí de los líricos Junior y puso a toda la gente por ahí pues aquí hicimos algo diferente algo nuevo que nunca habíamos platicado mi compadre les digo fue el culpable de todo esto esperemos si les gusta más grupos por ahí que se unan ahí se van mejorando poco a poco claro que sí vamos a quitar el aire vamos a quitar la luna vamos a quitar los focos vamos a poner micrófonos nuevos y todo si se escucha Carlos era tu celular cesarín últimas palabras cesarín te escucha te escucha pues les mandamos saludos a todos y pues aquí a todos que son parte de Guapajeros de Guadalajara le dicen muchos saludos Dios los bendiga mucho acá andamos oiga ahí nos vemos el viernes en Palmillas el sábado por allá en Iturbí de Nuevo León este por ahí van a estar este ahora sí que los viejones en el baile para que se vayan a bailar ahora están los viejones y por ahí lo que viene siendo en Miquihuana en San José del Llano por ahí nos vemos Estrella de Cedral ahí nos vemos este también el domingo y el lunes pues descanso oye descanso pero me toca andar viendo lo de las vacas el marrán para que coman ustedes el día 4 ahí los esperamos ojalá no me pase como digo usted coman para que no vaya la gente pues la regalamos hombre el chiste es para que no la traemos hombre la traemos y le seguimos yo me llevo a la traerla pues si sobra algo me la traemos y una vez aprovechar cuidado les diga mucho ahí nos da gusto ahí estamos y ya re por si acaso saludos a mi mamá y mi papá vámonos vamos de más las novias saludos a mi mamá digo Vicente de aquí para allá soy de todo saludos a mi mamá y mi mamá y mi mamá nos vemos